Y ahora vamos a entrar en la tanda de los cuentos. El cuento requiere más tiempo porque tiene más narración, porque necesita describir más elementos. Pero vamos a entrar a la que define un poco la cultura regional litoral que es Corriente. Una provincia que se puede explicar no tan fácilmente como nombrarla. Los correntinos son gente con personalidad, con identidad de provincia, porque son la resultancia de una mistura que surge entre el guaraní y el español sin ninguna otra cultura en el medio. Y es orgullosamente correntino el correntino, y le diría más, es agresivamente orgulloso. Y ahora no tanto, pero 30 años atrás usted le ponía en tela de juicio el honor a un correntino y lo ensartaba como mariposa para colección, por las dudas. Porque además el correntino de manejar muy bien el arma blanca, el cuchillo, es una maravilla. Como se pega cada salto de gamo, ¿no? Y este era el caso del Moncho Garmendia, de la zona de Santo Tomé, allá en la localidad recostada sobre la costa del Uruguay, bien, casi pegando sobre misiones. El Moncho Garmendia era un símbolo del coraje. Cicatriz que anduviera suelta la tenía el Moncho. Se había peleado con lo que se le puso delante. Pero no solo tenía cicatrices de haber peleado con cualquiera, si no tenía cicatrices de trabajo, porque era hombre de trabajo, de arriar hacienda, de que lo encuentre la intemperie con heladas, con granizos y de dormir a la intemperie. Pero así como era un símbolo del coraje del Moncho Garmendia, tenía un talón de Aquiles, un costado flaco. Le tenía pánico a los dentistas y a los médicos. Ni vacunado estaba el Moncho. Y el Moncho venía mal barajado con un dolor de muela, cuatro días con sus noches sin dormir. Unas ojeras parecían estribos, este cristiano. Le habían prometido a los curanderos curarlo de palabra y hasta le habían prometido curarlo con la cura del sapo, que la gente que es de campo se debe acordar de esta creencia popular. La cura del sapo, según la creencia popular, es cuando usted tiene un dolor de muela, digamos, en el costado derecho agarra un sapo vivo y con el lado de la panza se hace una cruz, en el lado del dolor y tira el sapo para atrás. Y es creencia popular que a usted se le pasa el dolor de muela y el sapo se queda con el dolor de muela. Cosa que no es cierto, uno tiene muela el sapo. Lo que sí creo es que con la impresión de pasarle un sapo por la cara se le pasa hasta el apéndice. Que esos son 20 pesos aparte. Pero al monchoche no lo podían componer y fue y lo encaró el patrón, don Soto, y le dijo Moncho, vamos a Jano de Pavear ya, ¿eh? Y vamos hoy mañana en el doctor García, en el pueblo, ya que te cure tu muela, así de dejar de molestar a tu familia y molestar a todo el que te rodea, porque estás siempre escuchándote tu gemido ahí. Y el moncho, acostumbrado al respeto y la lealtad como todo en Correntino para con su patrón, no le dijo no de entrada, pero entró a hacer unos dibujos con la alpargatita en la tierra. Dijo, discúlpeme, patrón dice, pero yo no voy a ir. Le dice, ¿cómo? No, no, no voy a ir yo. Y le dice, el patrón, ¿cómo no voy a ir? ¿Por qué? Me haga vergüenza decirle, pero le tengo miedo al dentista. Pero que no se diga, pero no, ni comenté en Boalda esto. Hace un papelón para la zona, chamego. Mira, mañana cuando yo pare la camioneta frente a tu rancho y sienta los dos bocinazos, más dale que te suba. Porque si yo me llego a enojar, me va a costar bastante abuenarme, ¿me entendiste? Terminó en la conversación. Al otro día, temprano, camioneta que para frente al rancho del Moncho Garmendia y ¡totam! Bocinazo y el Moncho que se subió estaba preparado. Buen día no me dijo. Sabía que iba para el matadero, pero ninguno de ellos. Llegan al pueblo, frente al consultorio del doctor García, le dice, ¡abájate! Y lo sigue de atrás por las dudas y se le sienta enfrente en la sala de espera. Un momento dado se abre la puerta del consultorio y sale el doctor García, muy jovial. ¡Buen día! ¿Qué tal, Nosoto? ¿Qué tal, Moncho? Moncho, ¿quién se va a atender? Y le dice, Nosoto, el Moncho anda con problemas con la muela, aténdelo. Pasamos, pasamos. Los que han ido alguna vez al consultorio del dentista deben coincidir conmigo. Que hay un olor a dentista en el consultorio del dentista que se da ahí nomás. Y ese aroma, viste, que hay, que vayas a ver del tipo de drogas que usan, eso medio lo tiró para atrás. Encima que el otro, naturalmente, le dice, como no es él el que se va a sentar, dice, ¡sentate! Para el que nunca entró a un consultorio, ver de golpe un sillón de dentista, hermano, es impresionante. Porque es una mezcla rara de camilla con respaldo y silla eléctrica. Porque tiene tanto chirimbolo y cosas que... Y ahí sí ya, el coraje del Moncho no dio pa' más. Pegó unas pantadas de Cristiano. Lo atajaron en la puerta porque se le enredó la espuela en la alfombra, si no, tampoco. Y el patrón ahí ya se enojó. Dijo, bueno, Moncho, che, vas a mentir a un hombre grande, che, haciendo papelón, pasa pa' dentro. Vos también. Y el Moncho bajó la cabeza avergonzado de su propio temor y entró. Y por arriba el hombro del Moncho, cuando iba entrando, el patrón le hizo una guiñada de inteligencia al dentista, como diciéndole que le tenga paciencia, que el hombre andaba con miedo. Y el dentista le devolvió la guiñada como diciendo que ese tranquilo. Psicólogo, al fin, el dentista le dice, yo sé lo que le pasa a Moncho. Le está faltando un trago para agarrar coraje, como buen correntino, ¿cierto, Moncho? Y sí, digo, los otros no sabían ni qué decir del julep. Y le dice a la enfermera Carmencita, ahí en el armario, en la parte de abajo, hay una botella de caña alcanzada. Y le trae la botella de caña. Da botella de caña paraguayas a la aristócrata. Media pa' más cara es la caña. Y le dice, toma, Moncho, a ver si agarra coraje. Le destapó la botella, le pegó una zambullida a la botella. Y el dentista se hacía el que no veía y acomodaba el instrumental y aprendía el mechero de alcohol, se hacía el distraído y se sentían los gorgoritos, no madre. Cuando vio el reojo que le había bajado casi tres cuartos de botella, pensó que era el momento ideal. Se da vuelta al dentista paternalmente, sin apurar la cosa. Le dice, ¿y qué tal, Moncho? ¿Ya agarraste coraje? Sí, señores. Y deja la botella. Y hace un movimiento así, saca el cuchillo y dice, vamos a ver cuál es el macho que me va a tocar la muela ahora. Estoy haciendo memoria a qué provincia nos falta. ¿Qué nos va a faltar? Provincia de Buenos Aires. Y yo les voy a contar un cuento digno de un paisano de Buenos Aires. Después les voy a contar otro, pero este va para el disco. El otro no se puede grabar porque es visual. Paisano de la provincia de Buenos Aires yo lo he visto en las fiestas, en jineteadas, fiestas patria. Con qué orgullo lleva su prenda y cómo la sabe usar. Porque claro, hay gauchos que se visten de tanto en tanto y hay otros que viven en gaucho porque tienen tareas rurales. Y usted los ve por la manera de pararse, sabe, cuando el hombre es de campo. Saca un cuarto de cola para afuera como para estacionar. Y suele poner manos acá, a veces así. Y la conversación puede nacer de cualquier cosa. Por ahí uno dice, ¿sabe que estoy aburrido? Y le dice el otro, ya encontró punta para seguir con su relato. La vuelta va a pasar, yo estaba tan aburrido. Estaba aburrido, un sábado de la tarde, no me acuerdo, como se fuera. Y dije, ¿qué hago? Dije yo, pa' mí. Y dije, me voy a pescar. Y busqué la cosa y me fui. Busqué un recorrido que tuviera sombra y me senté ahí. Encarné, revolví la línea y la alargué. Y estaba ahí. Ahora han pasado unos 15, 16 minutos y sentí un tirón. Ni muy fuerte, ni muy tirón. Y yo dejé que venga el segundo y el tercero. Y cuando vino el tercero, tiré pa' enganchar y enganché y traje. Recojo ocho y sale un pescadito así. Y me dio lástima verlo tan chico. Que dije, lo voy a volver al agua, que se haga hombre, porque así no sirve pa' nada. Y lo desenganché, ¿sabes? Era por su propia voluntad. Y cae al lado mío y me queda mirando como diciendo, ¿qué me hace, mi amigo? Como diciéndome, si me sacó, me sacóche. Como herido en su orgullo de pescado, como diciéndome, ¿qué digo yo ahora si vuelvo allá? Que no sirvo pa' pescado. Y me dio como una vergüenza a mí, fíjese. Me puse colorado y lo agarré casi sin mirar y lo puse en un balde con agua que yo suelo llevar pa' que no se le sequen las agallas a los pescados y lo pongo ahí. Y yo estaba pescando pero sin pescarche. Porque estaba intrigado con la actitud del pescado. Y el pescado se ve que pensaba en mí porque me relojeaba del balde. Y llegó el momento de irse porque ya había matado el tiempo como quería, que yo estuve ahí pescando no por pescar sino para matar el tiempo. Y pensé, ¿qué hago con el pescado este? ¿Al río no quiere volver? Matar no lo voy a matar, es un crimen matar este pescado tan chico. Y lo llevé pa' las casas. Y lo entré a criar en las casas. Al rato en el cuentón, al rato en la palangana. Y lo iba cambiando según el tamaño. Y ya se me había criado, lo tenía en el bebedero. Porque lo crié con poca cosa, no era delicado, con galletas y esas cosas. Y usted sabe que en el campo nosotros tenemos la costumbre, cuando usted va a criar un animal, le da de comer y le dice un nombre. Y eso es como una campana para él. Porque usted sabe que con la comida, ese sabe que es él. Y yo le puse Pancho al pescado. Y le decía Pancho, al mes le decía Pancho, desde la cocina. Y él sacaba la cabeza así, yo le largaba la galleta desde el... Y él en el aire la balajaba. Y ya era tremendo el pescado y estaba en el bebedero, porque no entraba en otro lado. Y un día estaba tomando mate así en la cocina, estaba yo en una silla partida, sentado. Y siento un revuelo en el patio. Salgo a ver el pescado corriéndome los pollos. Y fue y le dije, no Pancho hermano, usted es pescado hermano, usted es pescado. Hágame el favor. Y lo largué para el agua y medio de mal modo porque se quedó mirándome como diciendo ufa también. Porque le mentiría si le diría que no tenía carácter, tenía su carácter el pescado. Me vuelvo a la cocina a tomar un... Habré tomado tres mates más y siento otra vez revuelo. Salgo y otra vez peleando con el perro, porque se tenían inquíneros. Y ahí fue y le dije, bueno Pancho, ¿qué hacemos? Usted es del agua hermano, no me ande por el patio. Y vos sabés que lo metió en el agua y se me saltaba para el otro lado como diciendo acá estoy yo. Y se me desacostumbró a estar en el agua y estaba más afuera y se me hizo pescado de patio. Pero a tal forma, mire, que yo a veces volvía del pueblo y él sentía el galope a mi tobiano y salía a la tranquera a esperarme, a hacerme fiesta. Que el caballo quedaba desorientado porque no tenía visto perro sin pata. Y el perro le tenía una envidia porque para colmo este, cuando ya se ha carencido estar afuera, cuando yo me sentaba, me trancaba a tomar mate así. Él se me arrimaba y me jugueteaba con los flecos de la alpargata. Y se ponía en cariñoso y yo le pasaba la mano como si fuera un perro guachito. Y el sultán le tenía una bronca al perro, le miraba de lejos. Y un día me acuerdo como si fuera hoy, un calor. Y yo le digo al Pancho, Pancho, está calientito el día, le digo. ¿Qué le pasa si nos vamos al arroyo y nos pegamos una remojada? Y me miró con una cara agradecida, ese pescado, que una cosa que me conmovió, mire. Y nos fuimos los dos. Y el sultán nos seguía de lejos, 50 metros atrás, una bronca el perro. Llegamos a la orilla del arroyo, en la parte honda. Y me quedó mirando como diciendo, no se va a tirar con ropa. Y me saqué la ropa y le digo al Pancho, bueno, ya estamos iguales ahora, mijo. A las tres desambullidas, y le hago una, dos y tres, y nos largamos los dos juntos. ¿No va a creer que se me ahogoche? Vos sabés que Rudy Arrieta, cantor también, no solo cantor, sino de que es un gran amigo, y además de una gracia muy particular, ¿no es cierto? Porque él no hace humor profesionalmente, pero lo debería hacer. Y el cuento que él me contó la vez pasada, me dice que es una viejarda. ¿Una viejarda? Claro, porque están las viejas, las viejitas y las viejardas. ¿En qué se diferencia? Las viejas y las viejitas son las que llevan con dignidad los años que tienen, y no reniegan de los años que tienen. En cambio, la viejarda es la que no sabe qué hace con los años que tienen. Y se lo trata de sacar de arriba disimulándolos con pintura en la cara y con color hinche en los vestidos. Y a veces entran en el terreno de los ridículos y no se dan cuenta esas viejardas, y por eso son viejardas, no están en la categoría de viejita ni de vieja. Y esta era viejarda. Dice, la cara pintada como persiana ferretería. Salió de conquista la viejarda. ¿A dónde fue? Al zoológico. Claro, porque en el zoológico siempre se encuentra alguno papando mosca. Que en el zoológico es un tipo que está un día de entre semana a la tarde, que está papando mosca. Entonces, el que llega al zoológico, entra a Relogia, y se paran la jaula de los loros. Y un papagayo de arriba dice que la fecha o la vieja. Y se le fue arrimando por el alambrao del lado de adentro, por supuesto. Y se le puso a la altura de la cabeza. Y le dijo el loro a la viejarda. Che, viejita, ¿no me podés apuntar la dirección del abogado que te ha sacado de la jaula? Esto de decir naturalmente cosas de locos me lo planteaba un día un interno del Borda. Fui un día, y lo tengo grabado por ahí yo esto, fuimos un sábado a la tarde unos cuantos artistas y cantores para estar con los internos que podían estar con nosotros bajo un árbol tomando mate y haciendo intercambio de cantos, versos, cuentos. Y uno de los internos, que sabía bien quién era yo, me tira el anzuelo para que muerda, ¿no? Ustedes los que están afuera sí que son cabecitas frescas. Digo, ¿sí? ¿Por qué? Si llega a haber una de esas tormentas que raja la tierra con piedra, refusilo, trueno, ¿qué es lo que dicen? ¡Ah! Me agarró en la calle una tormenta de loco, hermano, que no se podía andar. Pero una cosa, ¿sabés cómo llegás? Pero ¿sabés qué tormenta? Pero tormenta de loco, lo que te digo. Dice, llega a haber un accidente, ¿se mata alguno? Y sí, ¿cómo no se van a matar si andan como locos? Llega a haber una jugada excepcional. En ese entonces, Maradona estaba en plena actividad. Dice, como la que hizo el otro día Maradona, que metió ese gol de chilena. Dice, ¡ah! Es un jugador de locos. Es una maravilla. Es una jugada de locos. Llega a haber un domingo de buen sol y el comentario del tipo en la oficina al otro día. Vos sabés, aproveché el día, ayer salí con los chicos, pero ahí pasamos un día de locos. Así que para ustedes, dice, lo bueno, lo malo, lo regular, lo dramático, es toda cosa de locos. ¿Ustedes no les parece que demasiado tenemos otros cuando están acá adentro para que ustedes no echen la culpa de lo que pasa? Mirá el tipo, no tenía nada de... No tenía, en ese caso, para estar internado, ¿no? Y ese fue el que me contó una historia que yo dejé grabado que dice que ahí los pabellones tienen letras, ¿no es cierto? El pabellón A con el C, el D. Entonces, se visitaban como metodología de terapia y rotura de rutina. Se visitaba el A con el D y después el D viene a visitarlo y envían uno una vez un avisito, el otro trae cigarrillo, el otro pone llero. Se visitan como si fueran de un pueblo. Y este tenía que visitarlo al Alfredo. Y se va y le golpeó la puerta y dice, ¡Alfredo! Y el otro de adentro dice, ¡No hay nadie! Y este, para no estar desacomodado, dice, ¡Menos mal que no vine! Y pegó la vuelta y dice... Y... Ese me lo contó él. Y la otra cosa que me contaban, dice que una cosa normal de los internos, se arman las ruedas de los internos en el patio, a veces patios con verdes, a veces patios de baldosas, y arman un conciliábulo de 5, 6, 7 internos, y algunos largan un tema como para que los otros discutan, ¿Viste? Para que le nieguen que... Le dice un disparate para que él le diga, ¡Pero cállate! ¿Qué va a hacer? Y ahí empieza la discusión para tener algo de qué hablar. Y este tira el ruedo así y dice, ¡Yo tengo un perro que habla! Y estaba esperando que le retruquen, ¡Ya! 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 Y vos sabés que lo desacomodó uno. Dice, ¡Yo ya sabía! Y lo dejó sin... Y lo dejó sin artículo, ¿Viste? Y este lo mira extrañado y dice, ¿Vos cómo sabías? Me lo contó mi gato a mí. Pero había uno, un interno, que tenía una rara virtud. Esas cosas que yo siempre digo cuando Dios le saca por un lado, le da otras cosas, ¿no? Este tenía, se iba al patio, agarraba, si era de baldosa el patio, agarraba una tiza, se agachaba y en actitud casi mística, giraba, 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 y conformaba un círculo perfecto. Como hecho por un arquitecto con un compás. Cerraba perfecto el círculo. Y después exactamente en el centro, hacía otro círculo más. Se iba, se lavaba las manos, se acomodaba un poco y se volvía, y se paraba en el centro y se quedaba. Y estaba ahí. A veces cuando el patio era de cemento, lo hacía con un carbón, siempre la misma cosa. Se agachaba, el círculo perfecto, el otro exactamente en el centro, e iba, se lavaba y se quedaba. Los enfermeros, como el entretenimiento de él no agredía a terceros, nunca mejor ha aplicado cada loco con su... Lo que él quería, porque no molestaba a nadie. Pero los que lo venían observando eran los otros. Y los internos, no son el interno Landricina, Abatidaga, Gerardi, son números, el interno 54, el 114, el 22, y este era el interno 46, el que hacía esto. Y el 64 lo encaró. Le dice, che, 46, vos qué hacés cuando te agachás así y das vuelta y das vuelta, y das vuelta, y haces el redondo ese, y después haces la otra cosa en el centro, y después venís y te parás ahí. Y este lo mira naturalmente, y dice, yo cuando me aburro acá me voy para el centro. Y el otro lo mira y dice, ¿y mañana vas a volver a ir? Y le dice, casi seguro que sí. Bueno, y si te voy a dar dos cartas para que me despache. O sea que estaban bien internados los dos. El que no tenía nada de loco fue un tucumano en una peña en Salta. ¿Te vieron? ¿Debe haber acá algún tucumano o no? Pero conocen a los tucumanos. Son vecinos los santiagueños. Mirá qué particularidad. El santiagueño habla con un lenguaje, diría que es lo más parecido al que dejaron los españoles en la época de la conquista. El más cerca del castellano. Poblado de heces porque eso se da en toda la América donde se habla quichua. Donde se habla quichua usted va a ver que las heces se enmarcan muchísimos más. Bolivia, Perú, Ecuador, algo de Guatemala, de Nicaragua. cuando hay lenguajes que estaban antes de antes de Colón usted va a ver que mezclado con el castellano el exceso de heces. Pero además el santiagueño no es de decir ¿cuándo viniste? ¿qué decís? ¿cómo te vas? Ellos dicen ¿qué dices? No dicen ¿cómo andás? sino dicen ¿cómo andas? Dicen ¿cuándo viniste? ¿cuándo has venido? Y los vecinos de ellos los tucumanos que están ahí nomás no te usan ni una S. Es como si la caminera de Santiago atajara las S para que no pasen para el lado de Tucumán. Y el tucumano habla golpeando la palabra no usa la S para nada y tiene un latiguillo que apito habla dos palabras y se apito. Yo una vez fui para una de las cosas que me gusta que es ver un rally que se hizo en Tucumán y estaba llovido de gorra echarpe lentes oscuros que se llovían ahí metido y uno me estaba relogiando y me sacó y de la altura dice ¿qué no que vos sos la Andresina? Y le digo sí ¿qué parece lo loco esto? ¿cómo está pasando? ¿viste cómo pasa? O sea yo me estaba peleando con los chagos pensaba que los chagos me estaban tirando piedras y eran las gomas de los tipos que me estaban tirando la piedra ¿viste cómo escupan piedras para arriba ¿viste? ¿viste? este tucumano estaba bien machado como dicen allá porque un término que se usa en Santiago en Tucumán en Salta está machado ya en la Rioja le dicen está chumado pero si fuera en Cuyo diría está curado el porteño dice ¿viste la curda que tenía el Alberto? no se podía creer pasaba un saché de leche no se lo podía tener parado el correntino dice de Tacaú lo correcto es decir está beodo está ebrio pero si el Alberto está ebrio y parece que ni hubiera tomado ¿viste? le falta fuerza a la expresión entonces nosotros tenemos cosas lugareñas expresiones regionales estaba muy muy mamado y vos ya lo ves desparramado por el piso y este estaba muy mamado el tucumano este en la peña tres menos cuarto de la mañana ¿viste? las sillas de las peñas de Salta de Algarrobo le agarró por el el último travesaño del respaldo como el poncho de la soledad pero silla entró a regolear partió como cinco cabezas rompió micrófono guitarra botella foco lámpara y una policía y adentro para que no se oside y era en Salta en Salta ya es otra cosa ¿viste? habrán escuchado la gente salteña de nota cuando habla el salteño no se parece ni al tucumano ni al catamarqueño ni al jujeño es salteño y diría que ellos son los dueños del ejercicio de la metáfora en la lengua castellana ¿viste? le dan vuelta las cosas y les agarra como unos ataques de poesía y le ponen poesía todo ¿viste? Paco Almo este era el juez que lo llama al reo al tucumano este actito paternalista el juez bueno mijito según las actuaciones usted en la peña del celestino Ledesma siendo las tres menos cuarto casi tres de la madrugada del miércoles para amanecer jueves usted se ha excedido en los vapores etílicos y esto lo ha llevado a agredir bienes y personas y como juez de salta y de la circuncrición me veo en la obligación de darle a elegir usted verá mijito o cinco días de calabozo o dos mil pesos usted verá y el tucumano decía vea señor juez este con el respeto que me merece su investidura le voy a decir no si hay algo que a mí me que me agobia es el encierro así que desprecio los cinco días y déme los dos mil pesos y me voy mujer de una suerte de peón golondrina también mujer de viajante el viajante de comercio también se va dos, tres meses por ahí la señora de este viajante de moral distraída diría yo tenía un atenuante se ve que de chica la asustaron con el cuco y usted sabe que nunca más pudo dormir sola no tengo que explicar más nada ¿no? un día vuelve che sin avisar el jefe de la familia ¿qué haces acá? no es mi casa esta pero vos tenías que estar entre leo pero me llamaron de la gerencia porque van a retirar unos una línea de productos de la venta y van a incorporar unas nuevas líneas de unas nuevas representaciones que tenemos a nivel mundial y nos citaron a todos los gerentes de venta acá pero ¿y cómo? ¿te molesta que haya vuelto? pero no viejo ¿cómo decís? pasa que ya tenía un simposio a la noche no que me tomó de sorpresa y me hubiera gustado prepararte algo pero nos arreglamos con cualquier cosa bueno andá y ponete cómodo date una ducha lo que quería que se fuera porque ella quería atajar los penales o por la puerta o por teléfono para no sé no le terminó de decir esto y tocan el timbre de la puerta y la mujer pegó la espantada y fue de parar la jugada y le vuelve el alma al cuerpo porque la que había tocado el timbre era una de estas mujeres que venden cosméticos a domicilio viste que van a tu casa y la conmueven a nuestras mujeres con los logros de esas cremas ¿no? porque con esta dice le hemos sacado las arrugas a una tortuga con eso le digo todo y hay una para cada cosa y las mujeres compran de todo y después no se acuerdan para qué era una y para cuál la otra para qué era la etapa verde y le abre la valija a la otra y le tira toda la cosa ahí y le dice andá viejo lo que no quería que esté cerca del teléfono andá ponete cómodo ponete un pijama o una cosa y se estaba yendo y suena el teléfono y ella que corre para agarrarlo y el marido que lo agarre pasó que ya se iba y la mujer queda ahí entre las cremas de la cosmética y el repollo allá para ver qué y el marido dice no sé pregunta en prefectura yo no le puedo decir pregunta en prefectura yo no sé nada de eso y cuelga y la mujer dice ¿quién era? no sé dice un tarao preguntaba si había moros en la costa hablando de de esta cosa estresante que es vivir en ciudades tan importantes como Buenos Aires nosotros a veces bueno hablamos nos quejamos pero es una de las cinco grandes capitales del mundo y eso tiene un precio y un costo vivir apurado andar corriendo que el tráfico sea enredado y hay tipos que lo absorben eso lo toleran y hay tipos que no que viven amargaos y esta era de una empresa de esas el personaje de la historia le voy a contar una empresa de esas multinacionales de inversión a nivel mundial a esa empresa iba gente que cotizaba fuerte invertía grande entre ellos un empresario agropecuario e industrial que es de una familia tradicional de la provincia de Buenos Aires entonces cada vez que iba a hacer algún trámite este tipo siempre quejándose estoy harto esta ciudad yo no sé diga que me falta tantos años para jubilarme vivo agredido por los ruidos la bocina el temblor del subte todo todo me molesta usted por lo menos tiene una escapatoria los viernes termina la semana y se va para el campo y tanto con esto que usted todos los viernes se va para el campo por lo menos usted carga las pilas que le dio lástima y este señor que de empresa sólida y de una familia tradicional con una educación sólida también con conocimiento del mundo habían viajado por todos lados gente bien le da pena le dice usted que tanto añora el campo es de campo usted no, no conozco el campo no me diga que nunca fue no sé lo que es el campo pues todo el mundo dice que es tan lindo pero quiere conocerles ¿cómo hago? ¿lo invito a pasar un fin de semana? no sí dígame cuándo y acomodamos el viaje no podía creer el tipo y se lo llevó un viernes se lo llevó no podía creer el tipo cuando amanece el sábado uy dice usted sabe que no sé parecía que estaba en otro planeta dice no había ningún ruido ni una bocina ni olor a caño escape ni se movía el piso con el subte porque yo encima vivo arriba de un agujero de subte y dice eso no es nada le dice el dueño de la estancia ahí tiene el termo y el mate vaya solo a caminar por el parque tome mate y conviva con los pájaros acá los pájaros cantan en libertad mi amigo acá no hay jaula y se fue el tipo y cada cada paso cada media hora inauguraba un asombro nuevo y no tenía palabras y dice no sé no sé estoy y todo era nuevo y todo era hermoso y no tenía le faltaban palabras para expresar lo que estaba sintiendo pasó el sábado el domingo esta gente pensaba que le iba a decir bueno alcancenme a la ruta a tomar un colectivo ni amagó por una cuestión de prudencia de educación ni le insinuaron mire que ya lunes martes seguían si mismas con el campo por la misma educación que le digo ellos no se animaban ni a decirle cuando se va a ir porque era una grosería según el concepto de esta familia pero ya para el viernes entraron a tirarle algunas metáforas ya muy prudente el hombre teniendo miedo de ofenderlo todavía usted sabe que lo estamos estamos conversando con mi señora le dice el estanciero y a usted lo vemos disfrutando tanto tan sinceramente todo esto y pensábamos en su familia dice que está sola allá en Buenos Aires usted sabe que yo estaba como enajenado pero realmente enajenado me olvidé del trabajo de la familia de todo me dio una buena idea los voy a llamar para que vengan y esto aclaro me lo contaron los protagonistas de la historia con mucho sentido el humor y cuando la población civil ya era importante que entraban a ver problemas de convivencia había que establecer un orden policial así que se sacaba de los fortines 10 o 12 milicianos se les impartían instrucciones precisas se les daba un distintivo y pasaban a cumplir funciones de policía y por eso a nosotros nos quedó la maña de decirle al policía milico porque el primer policía que tuvimos era de las milicias era miliciano entonces para nosotros es milico y no le decimos para agredirlo ni para faltarle no milico para nosotros es milico y si son muchos la milica y claro a esta gente se la contrató para la policía de territorio no por su nivel intelectual su inclinación particular por la poesía universal o la música clásica se los contrató por el ancho el lomo y la habilidad palzable porque eran épocas duras había que ser de mucha gaya para ser milico hace 50 o 60 años en el Chaco ¿ustedes saben lo que es ser autoridad y entrar a un baile y decir señores terminó el baile porque se venció el horario del permiso y te salía un tape bajo un árbol de metro ochenta y te decían me parece que no va a terminar porque tenemos ganas de seguir bailando ¿y qué le iba a decir a este mire no me haga esto que me compromete ahí el milico ni preguntaba pelaba el sable el primer sablazo el farol y después repartir el chatarra y no no quedaban ni los músicos y eso le dio una fama bastante brava son todos unos bestias ¿no? somos brutos ¿no? viste todo lo que te hacen claro fue una necesidad de la época claro cuando se hace provincia se trató de ralear lo más grueso pero algunos rezagados quedaron entre ellos un pariente mío pero lejano casi ni nos tratábamos preparado para brutos el cabicho altamirá lo habían mandado para un procedimiento por aquel entonces para un apuñaleado que había habido en el almacén de Sebastián Peralta e hijo que era ramos generales despacho de vida y cancheboche ya para ese entonces una cancheboche justificaba uno o dos ensartados por semana pero tirando para fin de semana tampoco hay que exagerar volvió el procedimiento y el presunto comisario le digo presunto nosotros le decíamos comisario a un tipo que era su oficial a cargo del destacamento pero como era jefe de comisaría le decíamos comisario entonces lo llama cabicho ordenen señor vos te fuiste para el procedimiento de lo de Peralta si señor de a caballo te fuiste si señor cuando vos llegaste ya te encontraste con el oxizo cuando yo llegué lo que encontré es un muerto y bueno chamigo le dice comisario el muerto es el oxizo no señor el muerto un tal Medina Hilario Medina 44 años entonces comisario le dice lo que te quiero decir que oxizo se le dice al muerto pal sumario y a propósito de sumario vos le dictaste al sumariante y al escribiente el informe que ellos escribieron si vos le dictaste eso lo que ellos pusieron en el papel es lo que vos le dijiste si señor estamos hablando del mismo muerto cabicho el que está en el carro de Zamora tapado con una frazada marrón si ese es el tal Medina si según vos el tal Medina murió de muerte natural si pero como va a morir de muerte natural ese amigo un tipo que tiene 14 puñaladas y bueno mi comisario dice con 14 puñaladas natural que muera muchas veces dije de que mis vecinos ya sean los correntinos o los santiagueños o los salteños han dejado un rastro fuerte en la idiosincrasia del Chaco porque son gente que pisa fuerte con el acento y con sus costumbres y yo conviví con el santiagueño y creo que debe ser uno de los acentos más dulces un acento parcimonioso poblado de heces el santiagueño puede pasarle un montón de años por el hombro fuera de Santiago y el sigue manteniendo no solo su acento sino su grasejo sus maneras de decir o sea que el santiagueño se aferra a sus tradiciones y al santiagueño le pueden faltar todos los dientes pero las heces al final las va a pronunciar a tal punto que la vez pasada un santiagueño para un para un trámite bancario le preguntaron ¿cómo es su apellido señor? pintos pero sin ese y había un tal samaniego tan santiagueño que cuando le preguntaban ¿de dónde es usted? decía santiagueño le sacaba una N para agregarle una S este samaniego era un curandero muy conocido en la zona porque además había impuesto una una nueva forma de curar dentro de las artes curanderiles por supuesto que las hay muy conocidas algunos curan tipo mano santa otros con yuyos otros de palabra otro con darle el nombre ya dicen que ni venga lo vamos a arreglar igual pero este don samaniego tenía una rara virtud curaba con animales animales vivos animales silvestres o caseros y vino don Florentín Domínguez a verlo mal venido don Florentín golpea las manos desde la tranquera como para no bajarse al cueste porque estaba muy mal de su de su de su daño entonces golpea don samaniego y golpea don samaniego y se asoma y dice eh don Florentín dice que anda haciendo lo venía a ver dice a ver si me lo va a poder revisar y bájese pues a ver si puedo y se baja medio quejoso manea el sulque y lo sale a buscar le sale al encuentro don samaniego y dice que le anda pasando pues don Florentín mal ando de la riñonada incapaz de levantar una pava para se va a armarte ni fuerza tengo a la flauta dice no pase para adentro lo va a revisar me trajo las aguas sí dice por supuesto las aguas nosotros le hicimos en la campaña por pudor a lo que en la ciudad le dicen análisis de orina y le entrega don Florentín así como en la ciudad en el campo se cree que cuando el doctor o el médico o el curandero pide las aguas creen que hay que llevar mucho y se fuerzan para llenar la botella y le paso una botella esas de alcohol hasta arriba de análisis esas de medio licho y claro el curandero no hace como el científico digamos el bioquímico tiene sus análisis con los centrifugados sino que a ojos vistos pone la botella al traslu y entra a mirar y ahí va sacando los daños que pueda tener el hombre y va girando la botella así y al rato la sacuda y la va mirando y le dice eh don Florentín dice con razón ha estado sufriendo hombre eh che y el otro los ojos así dice es grave don Samaniego y no lo voy a negar delicado es delicado es pero si usted tiene fe yo lo voy a componer usted sabe cuál es mi método no yo curro con animales si dice estoy sabiendo bueno va a tener que conseguirse un sapo esos rococos grandes me lo va a traer yo lo voy a empezar a componer dice y donde puedo conseguir de por acá como de por acá no dice tiene que ser de su zona como de mi zona yo estoy viviendo a quince leguas y bueno dice pero el animal tiene que ser de la zona del enfermo si no nos sirve como no se no dice fíjese que el animal tiene que ser de la zona del apestado porque si no no sirve la cura así que me voy a tener que volver quince leguas y yo le mentiría si le diría que con un sapo de acá lo voy a servir bueno entonces y por qué no me ayuda si ya voy volviendo yo dice así voy ganando tiempo ayúdeme con el sulqui porque yo solo no me voy a poder subir bueno vamos van saliendo por debajo de la galería del rancho de don samaniego y había una ventana abierta que daba al interior de una pieza del rancho de don samaniego el curandero y en esa pieza había un tipo tirado en un catre boca arriba amarillento casi para el otro lado tenía un cuy en la cabeza una lechuza en cada hombro una comadreja cada costado del pecho un sapo en la barriga una rana en cada rodilla y un tatucito en cada punta de los pies y se asustó pues don florentino y dice es don samaniego y dice y ese ese está en terapia intensiva muchos de nosotros pertenecemos a la grey católica somos de la iglesia católica pero debe haber entre ustedes por ahí alguna adventista que también es iglesia la iglesia adventista o luterano también es iglesia la iglesia luterana o la iglesia anglicana está la iglesia pentecostal distintas iglesias de origen cristiano pero después están las sectas que no tienen iglesia también cristianos o no pero la mayoría cristiana sin iglesia pero con pastores estrellas no hablo de los de acá hablo de los de incluso de los norteamericanos son los que empezaron a imponer esto junta gente en los estadios transmiten por cadenas de televisión lo que llaman la iglesia electrónica aprovechan más la televisión y hacen un show de fe que la gente compra y muchos de esos son bien intencionados y aprovechan bien la electrónica pero no todos son bien intencionados y hay algunos fanáticos y los fanatismos siempre son peligrosos las pruebas las tienen con aquellos que murieron envenenados porque el pastor le dijo que era el momento de morir y Dios no manda esas cosas o los otros que murieron quemados ahí en en uno de los estados de Estados Unidos porque no se quisieron entregar pero estaban armados hasta los dientes cristianos y armados hasta los dientes y ahí es dudosa la secta y uno de estos teníamos nosotros en el pago ahí entre Chaco y Corrientes vamos a ponerle que se llamaba al pastor Jacinto para no ponerle nada hombre él decía que era Jesús que era la encarnación de Jesús y los seguidores le encantaba peinaba así al medio como Jesús en sandalia andaba unas túnicas y para reconfirmar esta filosofía de que él era la reencarnación de Jesús armó 12 apóstoles que andaban con él para todos lados y los que hacían de apóstoles encantados porque eran despegados del resto eran los apóstoles y se les complicó la vida cuando este le vino con la novedad que viene Semana Santa y llegó el tiempo en que me tienen que matar para cumplir con la profecía así que bien revirado del mate y ahí se les complicó la cosa a los apóstoles porque hasta ahí venían bien porque eran como un privilegio que tenían pero ya puesto a matarlo pero viste este quiere que le matemos y le vamos a tener que matar porque él dice que es Jesús para cumplir con la profecía y el otro ya le dice pero él dice que es Jesús y si nosotros no le seguimos porque creemos en él sí bueno una cosa es que le sigamos para rezar otra para matarle ya otra cosa ¿cómo le vamos a matar ese amigo? no no pero que le tenemos que matar si él pide que él pide no es que nosotros le queremos matar él quiere que le matemos y además es para cumplir con la profecía porque él dice que es Jesús y tiene que ser en Semana Santa y ya viene Semana Santa y que sí que no hay unas discusiones hasta que uno hizo una proposición un poco más más concreta y más cuerda y dice ¿por qué no vamos a hablar con el comisario? y le fueron a hablar con el comisario 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 de campaña el tipo nosotros somos los seguidores somos del del pastor Jacinto ahí del templo que él dice que es Jesús escuché hablar a él sí y y usted sabe que él dice que es Jesús y que ahora viene Semana Santa y él quiere que le matemos dice ¿cómo? dice que él quiere que le matemos y por eso le mismo preguntaba a usted y métanle le maten sí usted dice que le matemos sí mátelo le matamos nomás sí eso sí si al tercer día no resucita van en cana todos si ustedes me preguntan a mí y de todos los cuentos con picardía ¿a usted cuál el que más le ha gustado? es un cuento que a mí me contaron en Uruguay y esta historia me la cuentan a mí yo vengo y la cuento acá cuando uno cuenta por radio algo de uno deja de ser de uno ya la gente lo toma como es de ellos y algunos colegas también si respetaran las reglas de juego del cuento como está narrado a mí no me importa pero algunos aguarangan cosas que no eran guarangas entonces ustedes lo tienen que haber escuchado muy aguarangao este yo se lo voy a contar como me lo contaron a mí a mí me parece hermoso don Hilario ¿quién era? era un vecino del pueblo y porque era destacado tenía plata no, era jubilado y era muy viejito no, un tipo vital jubilado no, bien ¿y qué hacían el pueblo? las cosas de los pueblos después del mate de la tarde el mate de la tarde es después de siesta tirando la tardecita salía a estirar las piernas caminar saludar gente ahí esos bares que sacan las mesas afuera en verano sentarse ahí y y saludar abrazos revoleados porque en los pueblos es así Paco el monestro era saludador como peón de vialidad y le encantaba adiós ¿qué tal? le doy a viva y un día dice que estaba en la plaza Lilario sentado en sus bancos de plaza y de patas estiradas manos atrás y de allá venían dos señoritas no tiernas con algunas horas de vuelo las dos un empujón más y entraban a jugar para veterana pero viste que la mujer cuando está por ser veterana se agarra de la pintura para no entrar a jugar en veterana y se revoca con espátula viste y estas eran las dos solteras entonces a las tardes levantaban los caídos y salían y venían de costado como potranca carrera las dos y dice cuando Lilario las entra a mirar y las acompaña con la vista como trayéndolas eso hacen los jugadores de bocha no sé si han visto aunque sea por televisión el tipo que arrima en la bocha viste que hace es todo un rito una ceremonia y cuando la alarga la acompaña con el cuerpo hace movimientos con el cuerpo como acompañando la bocha el jugador de golf hace eso con la pelota que la sigue como poniéndole el alma como para que no caiga en la laguna este hizo eso y se las venía trayendo con la vista y cuando pasan frente a él le dice adiós las buenas mozas que fue una cosa linda para un señor mayor y dos señoritas aseñoradas lo que cabía ahí es que se sonrieran o una de las doce de la vuelta y dijera gracias porque fue una galanura fue un un requiebro respetuoso no le faltó el respeto no o sea cuando pasa le dice adiós las buenas mozas una de las dos guaranga se da vuelta y le dice lástima es que nosotros no podamos decir lo mismo y el viejo sobre el pucho nomás dice y hagan como yo mientan en este programa que estábamos hablando el año pasado estaba el compañero nuestro Guillermo Rico que para la gente joven por ahí no dice nada pero la gente de mi edad un poco menos se van a acordar que era uno de los cinco grandes de buen humor que previamente había sido cantor de canaro y que tenía una gran facilidad para imitar cantores de tango y entre las cosas que me contó Guillermo Rico una historia que puede ser la de ustedes o la mía los que venimos del interior a una ciudad a trabajar casi siempre cuando se viene se viene con un dato cierto anda a este hotel no es pero es limpio y es barato pero ojo el hotel es para dos o tres días mientras buscas trabajo después una vez conseguís trabajo busca pieza de pensión porque no te va a dar el cuero para pagar hotel el hotel es para que eches base acá tenés dirección te vas ahí y después buscate pieza de pensión y si podés compartirla con otro mejor y efectivamente uno hace así y esta es la historia de dos que se encontraban uno del norte el otro del sur y se pueden contar historias feas pero mejor contar las lindas cuando se ensambla una amistad no es cierto de gente que viene con el mismo sueño de progresar de conseguir un trabajo firme de poder mandar algo para la casa después traerse o los hermanos o la mamá o el papá entonces empieza así modestamente y mientras se va ensamblando eso se ensambla la amistad una amistad donde se comparten alegrías necesidades se comparten idas al cine trucos cafés en el bar largas charlas y vamos a decir que uno se llamaba Alberto y el otro Carlos y el Alberto venía mal barajado con dolor de muela hacía dos días con sus noches y como se compartía todo ahí el otro compartía el dolor de muela con el amigo que no podía dormir porque el otro caminaba y decía malas palabras y ya al segundo día no se aguantó más le dijo che Alberto oye ¿por qué no vas al dentista? pero no vos sabés hermano que le tengo miedo pero ¿cómo me decís eso? un hombre grande che hace dos días que vas a trabajar con dolor de muela no me podés decir que si no dormiste la noche anterior vas a estar bien en el trabajo no podés rendir bien uno no está ni en un baile está bien con un dolor de muela a ver abrí la boca pero si es una muela la cariada andá y que te la saquen y a ver si dormimos tranquilos ya y ya le largó y el otro fue más por el amigo que por él al dentista para no molestarlo al amigo se animó y juez rompió el miedo y todos tienen que haber ido alguna vez al dentista yo sé que no es fácil la cosa dentista como la deje ahí si no te llaman vos por tu cuenta no vas cuando estás obligado y hagan memoria tienen que haber vuelto al dentista tienen que tener memoria las inyecciones porque lo que más te acordás del dentista son las inyecciones algunos dicen del torno a mí las inyecciones y en el paladar me curre un escalofrío y cuando te sacan la cosa bueno está todo bien vaya apretando esto con el cosa la gasa y váyase para la casa y vos tenés todavía el efecto de la anestesia y vos pensá que la gente se da vuelta a mirarte porque vos crees que tenés el labio dado vuelta para afuera lo que pasa es que no tenés sensibilidad porque tenés todavía la lengua así vos pensás que todo todo lado es mentira pero como no no sentí también tenés que venir con el pañuelo porque te babías solo y no sabés entonces venís con el pañuelo acá para no hacer papelones en la cara y acá y el Alberto trae vuelta a la pieza ¿y? ¿te sacó? ¿te dolió? no estaba el efecto de la anestesia pero yo estoy pensando ahora cuando pase el efecto de la anestesia y si para qué sufrís la cuenta esperá que te duela y cuando te duela te tomás un calvante y se terminó no ya tomé el calvante dentro de una hora y media tengo que tomar la cama y bueno entonces tranquilizá te sacó la muera no yo dos me sacó pero como dos y era una la caridad sí pero no tenía vuelto esto me lo contó uno de la coleta ¿verdad? me decía que le mostraba al resto de sus amigos dice mirá este reloj era un reloj de oro de tres tapas ese reloj de bolsillo de los de antes tres tapas de oro dice este reloj fue del papá del abuelo del abuelo de mi papá así fue la cosa y cuando yo era muy muy chiquito yo miraba al reloj y yo pensaba para mi adentro no me animaba a decirle este reloj tendría que ser para mí porque yo soy primogénito pero nunca me animé a decirlo y mire lo que es la vida yo me fui para un lado mis padres para otro nunca más nos vimos ¿sabe cuando me vuelvo a encontrar con mi padre? yo cuando mi padre estaba agonizando me llamó mi familia y yo vine al lecho de muerte faltaba poquito para que se muera pero yo creo en Dios y creo que Dios acomodó las cosas para que yo que ya me había olvidado del reloj me acuerde de vuelta porque voy a darle un beso a papá que estaba agonizando y en la mesa de luz que estaba el reloj para que yo me acuerde y yo me acordé y yo le dije a papá después darle un beso y decirle algunas cosas que son casi siempre mentiras piadosas porque uno sabe que se está muriendo y tiene que decir que no le dije papá a propósito ahora veo el reloj y me acuerdo y me acuerdo de cuando era chico y yo quisiera que ese reloj fuera mío yo quería ganar tiempo porque sabía que a papá le quedaba poco tiempo le digo papá quisiera que ese reloj fuera mío y papá me miró como dudando y yo pensó capaz que por la gravedad no escucha bien entonces yo le hablé fuerte papá quisiera yo que este reloj que fue de toda la familia paterna fuera mío y no va a creer las cosas yo digo de los milagros yo creo en los milagros faltando un minuto para morir no van a querer creer faltando un minuto para morir me lo vendió así podemos llegar a mi ascendencia mi ascendencia es italiana o sea mis padres un par de hermanos son italianos el resto de los de los Landry nacimos por acá yo nací en el Chaco y siempre le explico a la gente que uno puede nacer accidentalmente en un lugar ser de ese lugar sentirse de ese lugar ya es una cuestión de decisión de argumentos para el amor y yo encontré en mi geografía y en la gente que habitaba la geografía del Chaco los argumentos para amar mi provincia y es mi patria chica y el Chaco anda conmigo con sus cosas con sus nostalgias con sus alegrías con sus virtudes con sus defectos ahí en el Chaco se dieron cita las corrientes inmigratorias más importantes de los años 26 al 30 y tanto en uno de los pueblos donde yo habité había colectividades de de todas partes habían llegado gente de los de los más distintos y distantes puntos del globo había búlgaros ucranianos polacos checoslovacos yugoslavos alemanes españoles italianos árabes ruso blanco colorado lo que quieras estos conformaban una colonia agrícola muy importante y los chicos los hijos de de estos colonos iban a la escuela del pueblo la única escuela del pueblo hecha a lo de antes ladrillos sentados en barro las aulas una al lado de otra como cacheta de loco y con un alero para juntar todas las aulas o sea eran como vagones de ferrocarril las aulas y un alero juntando todas las aulas para hacer una galería techada que hacía de patio cubierto para cuando había viento y cuando había barro después teníamos una hectárea para recreo cercada por una alambra la escuela este tenía cielo raso de tejuela y tal vez era la única cosa que rompía la monotonía del pueblo cuando se hacía una fiesta alegórica de determinada fecha fin de curso día de la bandera 25 de mayo 9 de julio y si no cuando pasaba el tren del sur la gente iba como no tenía plaza iba al andén del ferrocarril a pasear del brazo las señoras que mientras paseaban y conversaban tejían tenían unos delantales con dos bolsillos por donde entraban los ovillos y tejían a mano en ese entonces no había las maquinitas las niñas en edad de merecer caminaban del brazo de tres o cuatro como hacen en las plazas y los muchachos en edad de pretender venían en sentido contrario para el cruce de saludos a veces con una inclinación de cabeza que es una una de las cosas tiernas y lindas que tienen los romances del pueblo cuando arrancan pasaba el tren del sur y terminaba la fiesta entonces siempre se esperaba el sábado para el cine que era la otra cosa que rompía la rutina del pueblo los padres de estos alumnos integraban la cooperadora de la escuela entonces cada vez que se reunía la cooperadora de la escuela parecía la reunión de las Naciones Unidas porque había de cada pago un paisano la vice directora armonizaba la diferencia de idiomas y de acento un polaco queriendo ser castellano cruzado con un turco por ejemplo podían llegar a cualquier conclusión menos a la que tenía que ser entonces la que armonizaba era la vice directora así hicieron una serie de beneficios llegaron a comprar la bandera de ceremonia y el vice el presidente fue abordado por la vice directora le fue a decir mire don Seferino mañana vamos a entregar la bandera de ceremonia en el acto de la escuela y quisiera que usted diga unas palabras en el acto don Seferino un italiano pariente mío a la postre atravesado como trote vaca para hablar le dije ¿hablar delante de la quente? por supuesto en el acto de la escuela no no yo mire yo tengo voluntad hace lo que usted quiera te lleve los tablones pase el escenario te llevo los tambores la pipifete yo le pide no tenga ningún problema te lo llevo rodando te armo el escenario quiere que te carpe la gramilla para que no haya lo dicho colorado te carpe la gramilla pero hablar no porque la gente se ríe pero como se van a reír don Seferino ah no se ríen abajo te imaginas lo que en el escenario no señor entonces la vice directora con muy buen criterio le dice vea don Seferino usted es un italiano que ya adoptó como segundo país nuestro país es presidente de la cooperadora de una escuela argentina su hijo es hijo de esa bandera que ustedes compraron con los beneficios de la cooperadora y yo no creo que entre el público que no es público son sus vecinos haya algún imbécil que se ponga a analizar el hecho de que usted no habla bien el castellano en una ceremonia tan emotiva tan tocante como la entrega una bandera de ceremonia te parece pero por favor don Seferino vos te crees que no se va a reír la gente pero no ya le digo el momento no se va a prestar para que a alguien se le ocurra reírse ah bueno si vos te parece que no se va a reír yo te diga alguna cosita un discursito no muy larga tiene una palabrita como presidente yo te digo y así como estaba dubitativo al principio agarró Leo don Seferino se embaló solo llegó a la casa pegó un salte mañana diga discurso a las cuales las familiares lo miraron todo mañana a las cuales le entrega la bandera fue y sacó un traje el fondo el baúl un honor a Nastalina los doblecen y con trapo mojado le sacaron el escenario me acuerdo como si fuera hoy estaba debajo de la galería dando espalda a una de las aulas que hacían de camarín ahí estábamos todos los que tomábamos parte porque en ese entonces se decía tomar parte no actuar voy a tomar parte en la fiesta de la escuela don Seferino nervioso se decía ¿tenga que subir ya? no todavía no ¿cuándo subo yo? ya le he avisado a don Seferino porque tenía que decir el discurso si ya sé don Seferino pero ya le va a llegar su turno nosotros los de cuarto grado bailábamos la media caña vestidos de gaucho por supuesto danza tradicional argentina chicos de pueblo humilde no tiene ningún padre con voluntad comprarle un par de botas para que baile una vez una media caña además chicos en edad de crecer a los dos meses le quedan las botas chicas no sirven ni para usarlas como zapato y además no había para comprar los únicos que tenían botas en el pueblo era la policía fuimos en delegación a pedir entonces ese día la policía actuó al pargata nosotros bailamos de botas o sea estábamos de gauchitos completos salimos a bailar era una emoción que no les quiero contar entramos a bailar la media caña y claro la gente se entró a reír y nosotros a mirarnos desconcertados porque estábamos bailando lindo y no sabían por qué se reían claro milico de campaña chico de cuarto grado y una diferencia de pata más o menos regular habíamos rellenado las botas con algodón en bruto para que lleguen las puntas y como la media caña tiene el paso periconado cada vez que hacíamos las puntas de las botas se zamarreaban de arriba para abajo y éramos chaplines multiplicados bajamos muy enojados porque era se convirtió en un número cómico en vez de un número de vocación tradicional después de eso salía una nena a decir un verso y después un ceferino y salió la nena a decir el verso como en todas las escuelas del mundo una chica o un chico que prepara un verso tiene la maestra que viene a ser el puntal anímico la puntadora que si hay alguna indecisión en algún momento el verso está enfrente y mueve la boca así como diciéndole la palabra que sigue es A o B o lo que sea la nena sale y dijo mi bandera y entró a buscar desesperadamente con los ojos a su maestra y no estaba la maestra mi bandera y no la encontró a la maestra y salió para atrás ni el autor nos enteramos después de eso venía un ceferino que habían puesto la pizarra con una con la bandera ceremonia extendida el talí el asta el moño y a la izquierda de don ceferino el futuro abanderado almidonau hasta las uñas un moño así para si el gato es rico todo italiano lleva un romántico adentro que a veces aflora a veces no de acuerdo a las circunstancias lo que invariablemente es todo italiano es ceremonioso solemne para las cosas públicas sale el tano de traje marrón a raya como si lo viera con una audacia para la época moñito y sale y se enfrenta con su pueblo y ahí agarró coraje señores directores generales señora vice directora autoridades maestros y chicos como presidente de la cooperadora de la escuela número 137 me siente muy contento muy orgulloso que somos hechos el beneficio del campeonato de truco para la compra de lavandera fue la primer metí de pata pero no tenía por qué haber entrado en detalle los beneficios se hacen y listo chao la vice directora pobrecita miraba para arriba para abajo no sabía ya si había metido la pata o no pero él siguió quisiera aprovechar esta oportunidad que se me brinda para agradecer públicamente a cada uno de los integrantes de la comisión de cooperadora por la buena voluntad se puesta de manifiesto cada vez que esta comisión ha demandado el sacrificio de algunos de sus integrantes y aprovecho también esta oportunidad que se me brinda para agradecer públicamente a toda la comunidad sin el apoyo de la cual nos hubieran concretado nuestros sueños y hasta ahí venía el pelo y voy a entregar esta bandera de ceremonia que somos comprados con el beneficio a la propia mano del mejor alumno de la escuela que tiene más 10 chile arimétrica y la mejor conducta cosa que se le antojó a él en ese momento porque por ahí estaba por alcahuete de la bandera que no tenía nada que ver y voy a entregar esta bandera de ceremonia y gira hacia la bandera y recién la ve completa la bandera la vio extendida y la vio tan hermosa que se emocionó en serio el tal se conmovió y le pareció una tontera entregarla así como así como diciendo le entrego la bandera en nombre de la cooperadora pensó que tenía que decir algo hermoso en ese momento y ahí le nació el lírico al tal no se quiso quedar con cuatro palabras sino decir algo y estuviera acorde con el momento voy a entregar esta bandera de ceremonia con el sol el refolquín de al medio que descansa sobre el color blanca que simboliza la pureza y el color azul que simboliza el asunto de la asunto de la el sol el refolquín de al medio sobre el color blanca que simboliza la pureza y el color azul celeste cada costado como si fuera el asunto de la y se trancó el gringo se trancó y se trancó y entró a transpirar ese cristiano lo mismo que le pasa a usted le entró a pasar a la gente el pueblo primero se tapaban la boca con la mano para que no se diera cuenta un ceferino porque quedaba mal pero ya a medida que el tano repetía el sol el refolquín de y ya se le aflautaba la voz se le estrangulaba en la garganta de los nervios el sol el refolquín de al medio y ya la gente largó la carcajada y entonces el tano se enojó todo su lirismo y su romanticismo se trocó en bronca y cortó por los años y le arregló de la mejor manera bueno como soy dicha hace un momento señoras y señores el color blanco que simboliza la pureza y el color azul y que si fuera verde sería los campos de la patria ustedes saben de que el amigo Rubén Kohler o Kohler no sé se escribe Kohler se pronuncia tal vez Kohler de Santa Rosa la pampa un cuento que tiene su gracia a mi me gusta que es un señor que lo encañonan hacia la vuelta de una esquina y le dice traiga la guita escúcheme traiga la guita le hablaba a la espalda el otro no sabía quien era pero escúcheme no 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 que escúcheme venga la guita y se terminó el asunto pero escúcheme dice estamos a 6 y dice yo cobré el 3 y por eso dice venga la guita no para el 4 yo no tenía un peso ya no y le quedaba de ver al lechero ya van 2 meses que el almacenero ni paso por ahí y carnicero para 4 meses que le voy dejando así restos de un mes para el otro y dice mire yo no quiero que usted vaya a pensar que yo lo hago de agarrado no señor yo tuviera la plata le doy para qué me voy a hacer no señor yo no tengo y además ni se molesten asaltar a otro en este pueblo es una miseria general en este pueblo todos cortados mire yo no vaya a pensar de ninguna manera de que no señor porque si yo tuviera le doy y si yo supiera si supiera de alguien que tiene le aviso para que vaya y lo asale pero mire en este pueblo hay una miseria general así que ni se moleste y le dice el asaltante a mí me habla de miseria y dice que te estoy apuntando con una canilla la otra cosa que me dijeron no se vaya a olvidar de la fiesta de navidad ustedes saben que las fiestas de navidad son lugares comunes para nosotros porque somos la mayoría descendientes de algún algún llegado de algún otro lado y los que han llegado de otro lado comúnmente pasaron navidad con nieve y por nostalgia de ellos nosotros comemos en diciembre con 45 grados a la sombra lo que ellos comían con 12 grados bajo cero fue una cuestión de afecto a los abuelos y a los viceabuelos la cosa arranca después del 8 de diciembre que es la fiesta de la virgen te dejan descansar dos días y para el 10 12 la madre de la chica que ya se casó hace dos años dice ¿con quién van a pasar ustedes? ¿por qué mamá? ¿cómo por qué mamá? porque no sé si te acordás que el año pasado lo pasaron con los padres de él de tu marido bueno mamá pero vos sabés que en la familia de Francisco es una tradición ah sí nosotros somos papel pintado nosotros no tenemos tradición hay que respetar la de la familia de tu marido y no la nuestra y ahí arranca el fisture porque hay que hacer un fisture si pasás 24 a la noche con los padres de él después de las 12 hay que salir rajando para lo de los padres de ella o sea que ni terminás del sorbo ya y ya salí pero como pasaste a la noche allá al otro día 25 al mediodía en la casa de los padres de ella y a la tarde hay que ir a saludarla pero como pasaste la noche buena en la casa de los padres de él el 31 se pasa a la noche en la casa de los padres de ella y después se sale de las 12 rajando para saludar a los padres de él y al otro día primero en la casa de los padres de él y a la tarde se viene a saludar a los padres de ella y después te queda el rey para desempatar nos juntamos somos todos muy familiaros entonces como una tradición entonces todo arranca digamos que a eso de las 3 4 de la tarde te vieron que en toda la familia hay uno que es el asador de la familia y entonces ya se dice el asado lo hace fulano y él es una suerte de cirujano viene con sus guantes con su pechera para que no le caliente la parrilla la panza para no ensuciarse su chaira su cuchillo sus tenedores largos su todo instrumental como si fuera a operar pero a saupa navidad o año nuevo esto que yo les decía a ustedes decir de lo que comemos navidad o año nuevo como va a comer en diciembre con 40 grados lechón comemos pero no de fondo para empezar frío de fiambre pero con buena ensalada de papa ensalada rusa eso para arrancar pavo tiene que haber no se comerá porque es una desgracia de seco pero pavo tiene que haber tiene que haber y la variedad de asado pero si en la familia tenés algún italiano de esos firmes eh la pasta y si tiene algunos años eh con lo que le queda no le va a hacer el gusto a la nona entonces arranca con el asador que a eso de las 4 y media dice che prepara todas las leñitas algo para el asador y empieza a tomar él al rato caen los abuelos la abuela viene con tacos altos caminando con los tobillos porque nunca usa tacos altos y con los bolsos con los regalos para los nietos transpirado hasta las muelas llegaron los abuelos llegaron los abuelos ay que calor ese colectivo lleno de gente estoy harto ay traeme una chancleta traeme una chancleta entonces le pegan el grito le pegan el grito al encargado de la bebida siempre hay un encargado de la bebida che llegaron los abuelos están transpirando che una cerveza para los abuelos y el otro dice para los abuelos nomás para todo che hay que acompañar ahí se empieza ahí se empieza después está el pariente ese que es viajado que puede ser inspector del banco puede ser corredor de comercio puede ser inseminador artificial la cuestión que él viaja entonces siempre quiere que los parientes sepan que él viaja y se trae los testimonios de algún lado para que sepa entonces mira y se traje unas botellas de torronté de cafayate salta hermano ya lo traje preparado bien frío salteño si señor no sabe lo que es pero hay que tomarlo bien heladito entonces de la cerveza de los abuelos pasan al torronté del tío este que es pero después cae el que es conocedor de vino viste que en la familia siempre tenés un chusco que dice yo a propósito de vino sabe que me traje yo elijo las mejores cosechas no compro cualquier cualquier bodrio averigua bien la cosecha anduvo bien compro traje un borgoña de San Juan dice pero ojo el que le ponga soda o hielo lo reviento porque el tinto se toma natural pero una cosa es natural de sótano y otra de baúl de auto a la siesta en diciembre 24 así que entran a fermentar y después de eso viene el vermú porque la dueña de casa quiere que se llenen bien para que no salgan a hablar entonces la picada hay de todo y el vermú viste que es medio dulzón y es entrador y entras a tomar y cuando alguien dice bueno a la mesa te querés levantar hermano y es una nube que da vuelta y ya estás tan mareado que te da lo mismo sentarte al lado de los parientes peleados que de los amigos por eso es una fiesta del amor la navidad se empareja todo decir que la abuela está fresca y dice feliz navidad si no no sabe ni para qué te juntaste y hay otra tradición si son las doce aunque vengas atrasado con la mayonesa hay que cortar los pan dulce porque son las doce traigan sidra che que va a pasar las doce sidra trae los pan dulce trae nena trae los turrones que están en la puerta de la heladera el año pasado trae porque esa es otra cosa que hacemos cuando nos sobran los turrones en la puerta de la heladera de canto ahí y como parece que está prohibido comerlo en otra fecha que no fuera navidad ahí se quedan hasta el otro año y se come hermano porque uno cree que es obligación determinada que es parte de la liturgia religiosa hay que comer todo para que no se enoje Jesús algunos ni saben que se celebra que nació Jesús te digo dicen la verdad y no saben qué y garra piñada y turrones y pan dulce y sidra y champán y todo hay que comer y vos sabés que vos ves que los más mayores cuando se aflojan el cinto y se les corre algo para adelante y se retiran un poco como como un aire del tipo que terminó la maratón dijo los hice bolsa es un poco esa satisfacción comí todo y siempre hay una tía que ayuda y que va y lleva y trae los platos y lleva las fuentes y las enjuaga y las trae de vuelta y se ve que fue a buscar algo en la heladera y saca esos cosas abajo donde ponemos las verduras y descubre ¡che! ¡nos olvidamos el clericó! a empezar de nuevo pa' colmo todas bebidas que sobran las ponen en el clericó y eso y eso lo comé con cucharita y tragás aire y te remamás de vuelta ¿viste? cuando se apacigua todo y empiezan a salir los más mamados a sentarse en la vereda porque no les da para ir de serenata estaban dos y dice al que no lo ve es al tío Santiago ¿eh? que estuvo linda la fiesta pero no lo vi el tío Santiago no vino ¿cómo que no vino? no vino no me diga que está peleado con alguien y nos lo invitaron no, no está peleado está internado ¿cómo que está internado? ¿cómo que tuvo algún accidente y no son capaces de avisar? no, qué accidente está internado para tener familia y dice escuchame lo que estoy a decir yo soy consciente que tomé que no estoy para salir de serenata porque estoy bastante mareado pero no es para que me tomes para el chuchete ¿qué pensás vos? que yo no me doy cuenta de lo que digo o lo que escucho y me va a decir el tío Santiago está internado va a tener familia está loco ¿por qué? ¿cómo va a tener familia el tío Santiago si es soltero? y quedarían la del italiano y la del gallego usted sabe que los italianos a mí me comprenden las generales y la ley porque soy hijo directo de italianos y hermano de italianos fabricado en el país con material importado el italiano le ha dejado muchísimo rastro en las actitudes al argentino y a cierto tipo de porteño no le digo nada cierto tipo de italiano piensen en algún italiano pariente que tengan o familiar o vecino o alguna película italiana y piensen en un italiano enojado piensen en este gesto ¿más que hacemos? traslade este gesto a una esquina porteña baja un taxista que le acaban de arremangar el guardabarro delantero derecho un colectivero de la línea 60 que dio marcha atrás sin mirar y baja el taxista con otro acento y le dice ¿qué haces loco? ¿pero dónde tenés los ojos vos tarado? y es el mismo gesto que el italiano nada más que con otro acento porque esto no lo heredamos de los mapuches esto vino de algún lado fundamentalmente Italia esto de ser gritones gesticuladores y hablar a los gritos y ser como ellos también un poco Santa Bárbara con la idea del honor la hija más vale morta antes de que pierda el honor si no está morta la mato yo y nosotros somos como ellos un poco machistas la moquera allá nosotros los hombres somos los que valemos la cosa y somos como ellos leche hervida te grito ¡tarramiento! y como ellos somos capaces de darnos cuenta de que nos salimos de los canales y volvernos románticos y hasta tiernos y solemos tener grandeza para decirle al amigo mira disculpame se me fue la mano uno no sabía lo que decía cuando uno está enojado y si el otro tiene grandeza dice ¿está bien? ya pasó te entiendo porque te vi que estabas muy enojado esto en italiano diría estaba calentito cuando uno está calentito te dice cualquiera vos tenés que entenderle y esto ocurrió en Italia entre dos italianos enojado malo como bolsa de gato por un problema de honor decidieron precisamente en el campo del honor terminar sus diferencias batirse a duelo esta noche a la 22.30 en la esquina Garibaldi rey Humberto a la 22.30 en Bundo ¡ah! esto fue a la mañana se iban a batir a duelo a la 22.30 en la esquina Garibaldi rey Humberto a las 5 de la tarde a uno se le había pasado el enojo y no debe haber nada peor para un tipo que peleara en frío además un tipo que sabe que tiene que ir a matar o morir es feísimo y no podía dar marcha atrás ¿por qué? por una cuestión de dignidad porque el otro va a pensar que yo le tenga miedo y no tenga miedo ahí entra a funcionar el machismo y el orgullo del latino ¿qué? le va a hablar para decirle no, no vamos a pelear para que el otro crea que le tengo miedo en una y cómo daba marcha atrás y no podía no quería pelear pero tenía que ir a pelear y se acuerda que eso está penado por la ley ahí está la salida airosa llama al jefe de policía señores jefe de policía este es un llamado anónimo soy un ciudadano italiano es tan antecedente de que todo inconsciente esta noche a la 22.30 en la esquina Garibaldi rey Humberto piensan faltar a la ley señores jefe de policía estoy inconsciente piensa batirse a duelo hay que detenerlo hay que llegar antes y detenerlo y le dice el jefe dice ya me enteré hace 10 minutos me habló el otro yo sé que en una sala se puede dar gente de una zona de otra de una condición social de una filosofía política de una creencia religiosa o no creencia hay gente que es creyente y gente que no lo importante es que uno sepa respetar al otro que el que no es creyente no le niegue el derecho al que cree de creer y viceversa que el que es creyente no le molesta que el que diga mire no creo no creo en nada bueno y entre ustedes va a haber gente que ha ido alguna vez a agradecer al INIER un 7 de mes porque hay gente que a veces no solo pide trabajo para sí sino para los hijos para el esposo y cuando consigue el trabajo le promete si le conseguís trabajo al domingo mirá voy a ir 6 meses todos los 7 o un año entonces hay gente que no solo va a pedir sino que va a agradecer y San Cayetano siempre los tiene contra las cuerdas porque todo el mundo si no vas a pedir por lo menos agradecer y me decía un entendido dice vos sabés donde pasan las vacaciones en San Cayetano le digo no en Santiago del Estero dice porque no hay quien pida trabajo allá lo sobresaliente de esto es que el que me contó esto es Santiago es un mozo de un restaurante importante de Buenos Aires que yo fui a comer con una gente de empresa entonces él no atendía mi mesa pero se arrimó a saludarme y me dice eso entonces cada vez que iba y venía me decía alguna cosa y yo por qué lo quiero rescatar especialmente porque los periodistas siempre me suelen preguntar si el argentino es un tipo que tiene sentido el humor yo creo que es ocurrente que no es lo mismo que tener sentido el humor el gran nivel de inteligencia que tiene el pueblo argentino por las mezclas de etnia nos da la posibilidad de ser con velocidad y agilidad mental para el retruque para la cosa y somos muy ocurrente aprovechamos cualquier hecho circunstancial esas cosas imprevistas y las aprovechamos para la broma pero para el otro tener sentido de humor es que cuando el otro te devuelve las atenciones vos estés preparado y te ríes también y creo que somos medio cosquillosos uno de los que no es cosquilloso se nos sentía bien de los pocos que se ríen de sí mismos por eso lo hago sobresalir si bien es cierto acá los argentinos tenemos una suerte de canibalismo interno en el humor criollo donde tenemos estantería santiagueño perezoso cordobés falluto tocumano ratero salteños opa eso compartido con los jujeños nosotros los del chaco y corriente brutos porque somos del somos del litoral y mezclamos guaraní con castellano también integran formosa esta cosa el porteño agrandado prepotente este viste saber y esta es la creencia popular la verdad histórica es otra santiagueño es un tipo yo lo conocí en el chaco ¿sabe por qué? porque es un tipo que salió a buscar trabajo y en el chaco revoliaban el hacha 12 horas por día para voltear la mitad del monte chaqueño y las cosechas de algodón las levantan los santiagueños como en la zafra tucumana un tipo que sale a buscar trabajo no puede ser perezoso entonces hay que tratar de no distorsionar la verdad histórica el santiagueño es un tipo laborioso que tenga sentido el humor y se van que las bromas son 20 pasos aparte pero no es cierto que sea un tipo perezoso ahora hay otra cosa que hay que asumir nosotros cuando estamos en temperaturas de más de 50 grados 45 50 y bueno no podés ser ágil ahí morís deshidratado en dos horas entonces la lentitud no es sinónimo de pereza pero lo grande de esto es que el sentido del humor que este mozo santiagueño que iba y venía todas eran cosas de santiagueño en una de las idas y venía se me para en la mesa así de algo hay que morir digo un santiagueño agarró una pala y cómo se alimenta esta creencia popular a través del humor por la rivalidad de los vecinos los que abonan esto son los vecinos inmediatos ellos que son los tucumán fíjese que el santiagueño es un tipo de hablar pausado es un tipo muy dulce en sus decires y el más cercano al viejo Cervantes este que cualquiera porque nosotros el resto de los argentinos que decir cómo te va cómo andás ¿qué tal? ¿cuándo viniste? santiagueño nunca te va a decir ¿qué dices? ¿cómo andas? ¿cuándo has venido? que es lo correcto no que tenés ¿qué tienes? no te va a decir este es buen tipo fulano había sabio ser buena persona don Anselmo había sabio ser y el tucumano que está ahí a ciento y pico de kilómetro es como si en la frontera del límite de Santiago del Etero le hubieran atajado todas las S el tucumano habla con la palabra golpeando no usa ni un S y tiene un latiguillo para hablar que es el hábito me encontraron en la sierra de Tucumán el año pasado viendo una carrera de auto y uno me descubre ¿la artesina? le digo sí ah ya le estaba diciendo esto me parece que es la artesina y no te dicen cómo le va a decir ¿qué parece? con eso es una síntesis ¿qué parece? ¿cómo le va? ¿qué tal? ¿cómo ve esto? todo eso que andábamos le digo viendo la carrera ¿viste cómo ha pasado esto bestia? que es bárbaro che ¿habito? pero fuerte ¿eh? ¿dónde es? ¿cuándo va a venir para Tucumán? le digo estoy en Tucumán no ¿cuándo va a volver? para arreglar la cosa y el hábito hábito y los santiagueños y los tucumanos el que no está casado es primo es sobrino son compadres tanto emparentados es mentira que se llevan mal en las bromas porque una rivalidad deportiva como nosotros los de resistencia capital del Chaco con los de corriente capital de corriente el resto de los correntinos con el resto de los chacos ni un problema pero estos otros que están ríos de por medio ¡oh! no saben qué hacer para pelearse todo por fútbol por ciclismo por box por básquet por pesca por cualquier cosa es motivo para volviendo a Santiago del Estero los tucumanos los cargan a los santiagueños dicen que cuando un santiagueño cuando un santiagueño ve una cama se le hace agua a la espalda que cuando un santiagueño se acuesta a las patas de esa cama le sacan várices que cuando hubo el diluvio universal en Santiago ni se nubló que son cosas que ya no van más esas son cosas antiguas porque ahora el problema es las inundaciones en Santiago y bueno y como los tucumanos hablan eso de los santiagueños los santiagueños le devuelven las atenciones en su tonito que dice que los tucumanos son halladores suelen hallar hallar cosas antes que las pierda el dueño que no dicen algarrobo sino alcorrobo le sale solo dice y hay que reconocerle que el tucumano en ese sentido también tiene sentido el humor porque ellos asumen esta fama que les han dejado que no es de este siglo esta figura entre cartas de los españoles de los primeros adelantados cuando dicen y ni siquiera era tucuman sino del tucuman tengan cuidado con los del tucuman que son amigos de lo ajeno y de ahí quedó la fama y sigue entonces se sigue la cosa pero a tal punto que un día yo tengo una cara de contrariedad cuando llego al hotel porque tuve un problema con el auto un auto recién comprado que yo compraba para la gira para que no tener problema y en el viaje inaugural se me rompe la alternada así que venía yo de calentito y me ve el del hotel que ya me conocía y sabe que yo siempre vengo haciendo bromas y me vio la cara y me dice ¿qué le pasa a don Andresina? ¿lo han tucumaneado? como si me habían robado eso quería decir entonces este este son el intercambio entre santiagueños y tucumanos y un día estaba en una mesa así que estas bromas que nos hacemos cualquier amigo el santiagueño se le dio por alabar su pueblo un pueblo del interior de Santiago y el tucumano ¿para qué? míralo al alabancioso este pero ¿escuchaste lo que dijo? está alabando el pueblo del habito el pueblo piojoso ese que tiene pero ¿qué caradura que es? pero ¿cómo va a alabar ese pueblo? pero no tenés vergüenza ni asfalto tienen ahí y el santiagueño es de tomarse su tiempo para contestar y lo mira que no vamos a tener asfalto tenemos pero lo tapamos con tierra para que no lo roben los tucumanos resulta ser que entre los cuentos que traje al comienzo cuando recién llegué del Chaco a esta aventura de intentar contarle a Buenos Aires las cosas que nos hacían sonreír a los provincianos y desde Buenos Aires al resto de mis hermanos provincianos del país traje un montón de cuentos que después me los fui olvidando porque yo voy los voy contando por temporada y los voy cambiando pero hay algunos que se merecen que uno los resucite porque por su construcción por el relato en sí merecen que los que no los escucharon antes tengan posibilidad de escucharlos son cuentos que se hacen en instituciones el caso es con un paisano mío que andaba arando un arau de mancera de una sola reja que aclarar porque hay gente que por supuesto no se ha criado en el campo no ha visto nunca un arau de mancera el arau de mancera es un arau de una sola reja que se maneja de a pie detrás del animal que tira el arau de mancera que puede ser bueyes o pueden ser caballos o pueden ser mulas a veces lo tira uno a veces dos a veces tres caballos de acuerdo a la dureza de la tierra en el caso el paisano mío la tierra estaba dura para tener un solo caballo así que tiraba con una las riendas anudadas al cuello como para tener las manos libres una mano en la empuñadura del arau y la otra para rebolear el chicote que lo reboleaba más para el orgullo del animal por si veía algún vecino porque pegar no le pegaba era casi un convenio entre hombre y bestia como para y estaban en un diálogo con la tierra iban y venían cuando entró a sentir un zumbido raro para la zona mira para el terraplén no había nada de polvareda mira para el camino vecinal tampoco para el monte menos mira para arriba y ahí estaba a la altura de la cesera una cosa flameándole redonda en forma de plato hondo pero para mucha gente y no le gustó para nada paró el animal descolgó las riendas la dio el arau y se lo quedó bichando el plato ese hizo unas circunferencias y se asentó en el esquinero de la chacra que como no era grande no estaba lejos el hombre un tierral por supuesto cuando se asentó ese plato y a mi paisano le palpitaba el pecho porque estaba en la intriga que era eso cuando se disipa la tierra queda a la luz del sol un luminoso plato volador que entró a abrir una compuerta en forma automática sale una escalera hidráulica y erguido en toda su estatura parado en la punta de la escalera un navegante espacial con esos trajes que se ponen los navegantes espaciales que uno no sabe para qué es lleno de chirimbolo no sabe si es para impresionar cuando bajan o le sirve realmente palio eso fue lo que lo impresionó a mi a mi paisano lo vio y se pegó un julepe hermano le faltaba talón para disparar ya iba a saltar el alambrado limpito cuando sintió un silbido como de ánima se le enfrió la columna a mi paisano se entró a dar vuelta despacio y se encontró con la imagen del del plato volador que le estaba haciendo con las dos manos gestos de que se acercara mi paisano le voy a decir corajudo era corajudo pero sería loco pero no comía vidrio así que antes de acercarse estudió la situación avanzó dio unos rodeos hasta que se le acomodó como a 5 metros y observándolo y agachado como para salir de raje cualquier movimiento raro se observaron se estudiaron uno dos tres minutos y como el otro no decía nada mi paisano rompió el fuego le dice ¿y usted quién es? y el del plato volador casi solemnemente ceremoniosamente le dice yo soy de la luna y si hay una cosa destacable del criollo es la capacidad para pasar del asombro a la costumbre de un solo tranco lo mira y le dice ¡de la luna! ¿y qué anda haciendo por acá? ahí lo descolocó el lunático casi entre extrañado y sonriente lo mira y le dice bueno andamos viendo de cerca a los terrestres en este caso usted es el primer terrestre ¡mirabo! así que de la luna llegaron lejos y lo mira bien y le dice ¿y el traje de hule ese para qué se puso? no le dice no es un traje de hule es una tela sintética para ambientarnos a la atmósfera de ustedes que no es la misma que la nuestra lo relojea para arriba y le dice ¿y la fiambrera de vidrio esa de la cabeza? no le dice no es una fiambrera es una escafandra espacial ¡ah! y lo mira bien dice ¿y las cosas esas de la frente esas dos cositas que le salen ahí? antenas naturales que tenemos los lunáticos con la antena a la derecha yo sé lo que pasa en la luna con la antena a la izquierda sé lo que pasa en la tierra vamos vamos saben que uno sea el campo pero no es para tanto tampoco bueno no, no tengo por qué mentirle si al contrario ya quisiera yo que cuando le pregunte a usted algunas cosas de los terrestres usted fuera tan veraz conmigo como yo lo soy con usted en este momento y en verdad le digo que con la antena de la derecha en este mismo instante yo puedo saber lo que pasa en cualquier punto de la luna y con la antena de la izquierda en este mismo momento también saber lo que pasa en cualquier punto de la tierra en serio en serio toma mira como cambia de un mundo al otro acá el que tiene esas dos guampitas es el último que se entera y ahí en Córdoba me contaba un cura amigo que se llama Mamerto Menapache que lo habrán sentido los que son católicos saben de quién hablo es un sacerdote que además es monje benedictino ahí en los tolos para ser monje no necesitan ser sacerdote este cura además es sacerdote y escribe y y cuenta cuentos y de ahí mi amistad con él hombre del norte de Santa Fe muy parecido a los chaqueños en la manera de hablar su nombre tiene que ver con la admiración de su padre de origen italiano por Fray Mamerto Esquiu y se llama Mamerto Menapache él dice decime Menapace o si no yo te voy a decir Landrichinha y con tal sentido el humor este cura que cuando se presenta dice encantado Mamerto dice me llamo pero no ejerzo porque acá cuando decían es medio Mamerto el tipo entonces me cuenta que en la provincia de Córdoba en algún lugar en un pueblo de esos había un tal Celestino Saucedo conocido también como Mesa de Bar porque tenía una pata más corta el Celestino Saucedo era propietario de una casa de esas de provincia que son con mucho espacio 20 o 25 de frente por 50 de fondo 45 de fondo con entrada al costado con galería con glorietas con parral con algún limonero algún naranjo o alguna mandarina un paraíso para la sombra gallinero atrás quincho con asador para el asadito y esta casa era usada los viernes por los amigos sobre texto que era un asado de viernes para orejear el catecismo en 40 hojas entonces jugaban al monte jugaban al truco y se decía que jugaban por plata el comisario los tenía entre ceja y ceja pero no podía entrar porque nunca lo invitaron y siempre le esquivaron la invitada y alguna vez le propuso al juez y si hacemos un allanamiento y el juez le dice y si llegamos y están comiendo un asado o están jugando un truco y no hay plata en la mesa de que me disfrazo yo le dice porque viene gente de afuera no son siempre los mismos y bueno no podemos hacer un allanamiento por un truco donde se juega algún pez hermano no discúlpeme pero lo que lo tenía calentito el comisario es que el Celestino Saucedo tenía un loro el Pedro que como era loro de reunión de hombres solo tenía un lenguaje de bodegón pero agregado a esto que estos de general le habían enseñado que el loro diga muera el comisario y el loro encantado y muere el comisario y muere el comisario y muere el comisario y le daban pan con vino se mamaba el loro y repetía como si fuera un disco rayado y los tipos encantados dice quien se tiene que morir muere el comisario muere el comisario muere el comisario y todo se sabía pero no se sabía era voz populi pero y eso es lo que lo tenía calentito al comisario si no le permitían entrar de prepos por policía con allanamiento como hacía entrar si no lo han invitado nunca entonces mirá como tramó la cosa el comisario le dice un día che Celestino vos sabés que tengo un primo en Colonia Carolla me mandó unos salames de la Colonia hermano que son para ponerlo en un cuadro y me mandó una damajuanita de vino de uva chinche viste y yo quiero colaborar con ustedes uno de estos viernes que ustedes se juntan a comer unos asadas yo quiero poner mi parte y si es que vos me invitas y que le va a decir al comisario y bueno voy el viernes llevo unos salames y llevo una damajuanita del vino este el frambueste y le dice el comisario y sabés que otra cosa que estoy curioso se conoce un loro que me dijeron que tenés boca es muy charlatán y se la dejó picando ahí como diciendo no me cambiés el loro porque yo estoy sabiendo y lo planchó y andaba este con el entuerto y qué hago yo qué hago porque va a venir y viene para eso y donde el loro diga muera el comisario vamos en cana todo dice que estaba en la panadería de ahí que se entera el cura este por otro cura y viene el cura del pueblo el parro y lo ve al celestino que estaba así agachado esperando turno para el pan que uno va en los pueblos va a la hora que sale para que esté fresco el pan qué tal celestino el otro eh celestino te estoy saludando uy padre discúlpeme no lo ve uy qué cara te preocupa tenés algún vencimiento si si el viernes y si qué te pasa y le cuente si usted sabe padre el comisario que nos tiene entre seis y seis usted sabe yo tengo un loro que es medio charlatán y el cura dice sí tengo antecedente además es comentario del pueblo bueno el loro es medio zafado pero no es que sea zafado sino que esto de general veo como son los muchachos de vagos y siempre uno le echa la culpa a los otros le han enseñado muera el comisario y el loro repite y repite y parece que le dieran cuerda y no se deja de nombrarlo al comisario y el comisario dijo y quiere ir a conocer el loro si yo no estoy con el loro voy en cana que ya eso es una prueba del delito porque lo saqué al loro o porque mate porque yo lo podría matar entonces el cura le dice vos sabés que Dios te puso en mi camino Dios te puso en mi camino yo tengo un loro también no se llama Pedro se llama Arturo y los loros son todos para decir la diferencia es que el mío es loro parroquial más de un rezo o alguna letanía y algún cántico de la parroquia no lo vas a sacar te presto el loro mío me prestas el tuyo cuando pasó el viernes nos volvemos a cambiar los loros y aquí no ha pasado nada padre dirte me a salvar hacen el intercambio de embajadores el cura se lleva al Pedro para la parroquia lo mete al fondo porque había reunión de la archicofalería del Peperto de Socorro y para que las mujeres no escuchen las guarangadas de este lo dejó Isilagua y este otro lo puso en el mismo arco del Pedro al Arturo vieron como son los arcos paloro que pueden ser un palo con una cruz abajo y un palo atravesado arriba o si no el arco de Suncho con palo escoba al medio y las dos latitas colgado y se hamaca el arco este estaba con arco de los colgados y el oro se hamaca llega el viernes y viene el comisario y viene temprano porque él lo que quería era estar solo con el loro para torearlo y que el loro diga porque él sabía que donde lo toreaban el loro decía muere el comisario y viene y dice Celestino traje los alames acá traje la dama Juanita si la dama Juanita ponele en el fresco para que tomemos el vino frío que no haya que ponerle hielo adentro que lo descalifica al vino lo degrada así que enfriálo entero en la heladera metela entero si anda pelando un salame así vamos picando nosotros antes de que llegue la multitud es lo que quería quedarse solo con el loro y se quedan solo los dos y se quedan mirando los dos el comisario al loro y el loro al comisario no sé si han tenido memoria ustedes de algún loro de alguna tía alguna abuela o lo habrán visto en las películas este loro tiene distintas actitudes por ahí se agarra con las dos manitos del palo y da toda la vuelta y da la vuelta completa o se agarra con una pata y con la otra se rasca o hace con la cabeza así este estaba en eso y entonces el comisario lo torea cuando quedan solo y le dicen muera el comisario muera el comisario muera el comisario y el loro lo mira Dios te lo conceda Dios te lo conceda Dios te lo conceda fíjense que por ejemplo la reacción para que vean cómo es un opa la vez pasada encontró uno de los primos míos en el cordón de la vereda sentado comiendo banana digo ¿qué haces? comiendo banana y lo miro bien le digo ¿estás comiendo banana? le digo ¿por qué no las pelás? y para que la vea pelás si sé lo que tiene adentro en cambio el otro el primo más grande el primo más grande este bueno ya tiene 19 para 20 años venía en una noche callejón oscuro este altas horas de la noche lo atracan entre dos asaltantes lo encañonan le pone los los fierros en el estómago y dice venga la guita que venga la guita no no que venga la guita no le voy a dar ¿cómo que no le voy a dar? y no le voy a dar te vamos a reventar que ven a reventar ven a reventar ven a reventar y ya le pegaron un par de sopapos y ya se quiso atajar y le mandaron una trompada al estómago unas patadas a la canilla ya lo tiraron al suelo le ponieron unos golpes en el suelo lo revisaron tenía 80 pesos y le dice uno de los asaltantes ¿no ve que vos sos loco? ¿no ve que sos tarado? ¿no ve que casi te hacía masijar? dice por 80 pesos mugriento y le dice mi prima así los 100 mil que tengo en la media bueno para los jovencitos de esta época cualquiera tiene acceso a un instrumento de música a un aparato para escuchar música acceso a aprender música cuando nosotros cuando nosotros éramos chicos tener un amigo músico era como un lujo y en el campo más y solía decir paisano dice yo tengo un compadre mío que toca las músicas toca las músicas y de ahí es que nosotros alguna vez en una trasnochada con Antonito compusimos lo del viejo musiquero porque está dedicado al musiquero de los boliches al que digo yo que Dios no le va a permitir que triunfe porque lo necesita para que cumpla otra misión que es acompañar la soledad de la gente que está en los boliches porque el que va al boliche no es porque está solo sino porque se siente solo y por eso queda a veces largas madrugadas compartiendo una copa la guitarra de un cantor la acordeona de un musiquero y claro tener la posibilidad de de enriquecer eso que es lo elemental de una acordeona de una guitarra ahora Antonito ya le ha puesto cuerdas y ahí se llama suite se llama mesera que parece que entra en una pieza con dos camas o sea cama ancha esa de 6 metros este esta historia me la contó una vez este Veracruz cuando los colectivos eran aquella con porta equipaje arriba y había que subirse para poner este el equipaje en la parte de arriba se subía el 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 boletero subía arriba y agarraba los bultos y ponía arriba y en el medio de la ruta te paraban pero caminos de tierra y para un tipo y le da al al coletivero al un bulto para que ponga arriba y otro lo llevaba casi como un como un niño recién nacido y era envuelto en un pañuelo ese era una acordeona esa de ocho bajo y con la con la unción viste que se guarda incluso la ceniza de una abuela puso arriba en el el porto de equipaje interno ya del colectivo y puso así y se sentó y el que estaba en el asiento que le tocaba al lado entró a mirar miraba la acordeona arriba y lo miraba y lo volvía a mirar la acordeona no podía creer que hay una acordeona tan cerca y lo volvía a mirar a él porque si es suyo es el que le la acordeón así que es suyo la acordeona o sea es lo que es tener un músico cerca eso y usted toca la música ¿y usted toca todas las músicas? sí yo toco así que usted es el dueño del acordeón y toca pero toca de todo todo todas las músicas no lo que me cuesta un poquito es lo del finado de todo este cuento creo a mí me lo contó el changonieto este cuento pero este cuento debe ser debe ser de Hugo Jiménez alguno de esos ¿no? porque por el estilo casi no es no es cuento casi es chiste porque no tiene mucho relato es que va un santiagueño según me lo ha contado el changonieto con su tonito dice que él es salteño pero cuando canta la chacarera parece santiague entonces dice que va a una ferretería y dice vamos a comprar un foco una lamparita dice sí señor foco lamparita la que quiere dice para poner la pieza dice ¿y de cuántas voy a? bueno dice que sea de muchas voy a prender la voy a apagar muchísimas gracias por la presencia porque el día no era el mejor pero si lo vemos desde el punto de vista de los usos y las costumbres este es el día para cuento y estoy celebrando 30 años de haber llegado a Cosquín con la misma ilusión que mucha gente empieza una carrera que puede ser profesional puede ser deportiva yo cuando fui a Cosquín quería nada más y nada menos que nombre en mi pueblo por radio con eso ya me daba por bien pagado ¿y qué es lo que va a pasar esta noche acá? esto iba a ser esta noche sola porque yo voy a grabar y vamos a video grabar para que quede ahí y con esto celebramos los 30 años y a otra cosa mariposa gracias a ustedes hubo que agregar otra función más para mañana pero es la última esa es porque estaba libre estábamos al cohete pero quiero resaltar de que el que va a dirigir las cámaras para hacer mi primer video profesional es un amigo del alma compañero de trabajo que para mí es un es un gran director pero es un gran actor que es Fernando Ciro y anda por ahí atrás tocando las textas el técnico que me acompañó toda la vida a todos los lugares a grabar mis discos en vivo que es el Negrito Flores está por ahí entre las cortinas escondido pero yo les quiero rendir un homenaje porque todos los discos míos los grabó él y los compaginó él así que es parte de la historia mía me decía un periodista la vez pasada y con esto arrancamos Landricina yo lo escucho a menudo usted hablar sobre sobre el humor del pueblo que el humor popular que esto usted no cree que la gente copia usted no cree que la gente escucha la radio y si le gustó un chiste va y después lo cuenta en la esquina o en el club usted no cree que ven los programas cómicos de televisión y el que es más ligerito roba el cuento y va rápido al bar y lo cuenta si también es cierto pero yo le voy a dar el argumento por el cual creo que existe un ingenio para que exista el humor popular le pregunto yo a usted ahora le digo el periodista usted cree que la gente en el interior contrata a un libretista de Buenos Aires para ponerlo sobre nombre y lo descoloqué para siempre me dice no bueno para mí el primer gesto del humor popular es la puesta al sobrenombre lo he dicho siempre para poner un sobrenombre tenés que tener sentido el humor poder de observación y poder de síntesis porque no vas a hacer un sobrenombre que tenés que ir con un libro a este le dicen tal copas que tenés que hacer tac y vos sabés que los cordobeses son especialistas sobrenombre cordobés es Arrosca para siempre pero en todas partes hay ingenio para el humor en el sobrenombre tengo amigos que me proveen de historias hasta por teléfono tengo un amigo que arregla heladeras en Gualeguaychú y me llama la vez pasada Che Luis no sabés cómo le dicen a fulano esto obviamos porque el fulano existe ¿sabe cómo le dicen? no hijo único digo ¿por qué? dice porque cuando le vienen a cobrar dice no tengo hermano de ahí mismo el año pasado me habían tirado con otro que es por lo mismo a un tipo que le decían pan fresco porque cuando le venían a cobrar la mujer decía recién salió y esto es ingenioso yo podría estar aquí hasta el otro sábado dándole muestras de sobrenombre y de capacidad para inventar había uno que le decían cheque cobrado porque el perro le había arrancado un talón pero también le quiero dar muestras de lo que es de lo que es el ejercicio de la picardía la picardía es fundamental en el humor popular y que es la picardía manejar con inteligencia el lenguaje para no subestimar la inteligencia del que escuche entonces si la cosa tiene alguna intención que tenga la suficiente delicadeza y buen gusto para no salpicar la ropa tendida entonces descuelga la ropa el que tiene estatura el que no se queda sin ver la ropa o sea la vez se ríe pero no sabe bien si era sábana o toalla ¿está claro? esto que les voy a contar es de algún lugar del país con esto dejamos los sobrenombres señor de buena posición tuvo un accidente perdió un ojo como tiene buena posición lo primero que hizo fue hacerse colocar un ojo de vidrio la señora de él un tanto más joven que él no es atleta pero es ligera más fino no lo voy a poder hacer o sea que ya saben que tiene algunas carreras corridas y es conocida su capacidad para ese tipo de carreras entonces en el pago al tipo este le han puesto el sobrenombre ciervo embalsamado porque el ojo es de vidrio pero los cuernos son en serio les voy a contar un cuento que yo contaba en Villángela antes de ir a Cosquín y acá debe haber gente que es de campo o que vivió en el campo ¿ha visto? y sabe lo que voy a decir porque eso es lo bueno para tener testigo de lo que uno dice en el campo hay que levantarse temprano y el peón que es lerdo dura poco y el de la historia mía llegaba tarde siempre se dormía y llegó a oídos del patrón y el patrón lo encaró che Baristo vos crees que es hotel esto ¿por qué patrón? ¿cómo por qué patrón? ¿cómo vas a llegar a siete y media de la mañana? a las seis ya están todos trabajando por los corrales los potreros el trabajo es campo es temprano sí patrón pero usted sabe que yo no soy así de mezquinarle el lomo al trabajo pero me duermo patrón es una cosa que no sé pero me duermo y no hay mala voluntad para colmo yo vivo allá en el rancho atrás del puestito último así que no hay nadie que me patee la puerta para que me despierte me despierto solo cuando ya me da la luz en la cara si no tampoco bueno está bien yo te resuelvo el problema ahora después venís a la tardecita a pasar por casa yo te voy a dar un despertador viejo que tengo ahí a ver si y mañana te quiero ver con toda la peonada en la matera a la hora que están todos tomando mate el único que no estaba el otro día era Levarito 8 menos 20 apareció y le dice el patrón dice vos me estás tomando el pelo pero no patrón no sonó si yo en serio yo yo que más quiero que que trabajar si yo si yo vine a pedir trabajo acá no es que me agarraron al cruce y me dijeron quiere trabajar yo vine a ofertarme porque yo necesito trabajar y como yo usted piensa además usted me vio que cuando yo entro a cinchar ya no yo ni pregunto la hora y yo voy para adelante si en eso no me puedo no te puedo negar y bueno entonces pero mi problema es que me duermo a veces a la noche doy vuelta y vuelta y no y después me duermo después todo dice bueno a la tardecita me traes el reloj yo te lo voy a poner en hora porque por ahí vos no lo sabes poner y le traes a la tardecita el reloj y se lo mete 6 menos 5 se lo puso 8 y cuarto llegó el otro día a mi me parece que vos me estás tomando para el churrete pero no patrón a mi se me cae la cara de vergüenza pero me dormí porque no sonó tu reloj a mi no sonó anda a traer el reloj y traer el reloj efectivamente lo prueba en una hora y no sonó te pido disculpas tenés razón pero no te vas a salvar mañana en Silla el Morito te vas hasta el pueblo entre el juzgado de paz y el Banco Nación ahí está el boliche del ruso Banibeski el relojero decirle que te manda el patrón de la estancia Las Garzas él ya me conoce a mí decirle don Esteve que te arregle el reloj delante tuyo y le pagás lo que sea y si no te alcanza vení a buscar pero yo mañana quiero que ese reloj ande y que vos te levantes horario porque si yo me enojo me va a costar agüenarme ¿estamos? sí patrón y agarró su morito y metió envolvió en una toalla el reloj esos reloj de antes grandote con las campanas arriba se acuerda que tenía una que tocaban las dos campanas unas mariposas y bueno y se fue de un galopito hasta el pueblo y llegó dice yo soy el levarito empleado de don Esteve de la estancia de la garza y me mandó mi patrón me dijo allá entre el juzgado del país del Banco Nación está el el relojero el ruso Benibeski y dice ¿cómo? Benibeski dijo que te quiera y que que me arregle el reloj acá delante mío y que yo le voy a pagar la plata y no me alcanza ya hoy busco y ya traigo la plata y ya me tengo que llevar el reloj también porque pero delante mío dijo que viste los relojeros solían tener como 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 un un bajo mes así que era un bastidor con tela o lona para que no se le caigan cuando se arreglaban los relojes que eran con todos esos engranajecitos y entra sacarle la mariposa tres tornillos que tenés y cuando saca la tapa se ve el tiempo sin usar cae una cucaracha muerta y mira el levarito pero como para andar también si estaba el maquinista muerto está todo en orden bueno los gestos de la inocencia los humores que surgen sin querer los que que después cuando los cuentan son graciosos cuando alguien lo hace inocentemente hace una cosa graciosa yo le voy a analizar dos o tres cosas que me las mandaron la gente a mí me escriben y me cuentan y este es un maestro que me cuenta que dice que estaba explicando sobre que no hay que tenerle tanto miedo a los reptiles que hay algunos que son venenosos pero hay una gran mayoría de culebras que son inofensivas le dice y que incluso hay que preservarlas no hay que matarlas porque nos ayudan porque terminan con un montón de alimañas y cosas y son totalmente inofensivas y claro y se olvidó que estaba hablando para chicos de la primaria que no conocían el término y le dice uno y que inofensiva y ahí se avivó el que a veces los adultos nos olvidamos del lenguaje que tenemos que usar para con los más chicos ah bueno de paso ya lo aprenden al término vieron que cuando van a comprar para fin de año cohetes si no van con el papá no les venden salvo unas cajitas que parecen de fósforo que si le venden a los chicos que son unas que se raspan y hacen un ruido y por qué se la venden a los chicos porque no hay peligro de que exploten y dice en la cajita petarditos inofensivos cohetes inofensivos ¿eh? ah sí ahora que digo bueno ¿entendieron? a ver vos entonces ¿qué es cuando una culebra es inofensiva y dice que no explota? eso me lo contó el propio maestro porque son los razonamientos de los chicos después queda el maestro analiza eso y dice mira que es un gesto inocente hay uno que tiene que ver con una pareja de italianos en un barco de estos estos cruceros que se hacen de placer ¿ustedes vieron esa serie que hay el crucero del amor? ¿vieron como es la cosa? ¿la vieron bien? ¿que nadie sale que no esté enganchado en algo? ¿vieron como que sea viejo? igual bueno esto es igual pero la edad de los protagonistas perdón no tenía nada que ver con los del el crucero del amor un hombre de 40 42 años bien parecido italiano hombre de mundo este un galán estaba sobre el bar uno de los bares de a bordo en la barra roboleando el el vaso de whisky en las rocas como dicen los un hielo este y en eso viene una una chica italiana bien parecida joven pero no tiernita señorita una vela sin orina y él la mira este la deja pasar y ella dice una estrega y por el acento él le dice epa y sana mia y ella lo mira y dice si es italiano si eco de la lombardía dice del del veneto y ya brindan y ya le pide que le acepte el trago y le invita con otro trago y ya se empiezan a conversar se establece una corriente de simpatía le invita a cenar después a bailar quedaron en juntarse al otro día para desayunar y sigue así una cosa muy simpática muy linda y contra lo que pueden estar opinando se enamoraron hasta las muelas los dos a tal punto que él le propone matrimonio en un buque de estos estos cruceros que son de placer eso era una cosa tan a contrapelo y ella lo mira y le dice a él de que bueno de que cualquier mujer se siente un poco lo que espera cualquier mujer de cualquier época del mundo de que un hombre le diga esto más dice en una circunstancia como esta todavía es más asombroso y dice y yo te confieso de que yo también estoy enamorada y si me agrada sobremanera de que esto ocurra y le dice él más y como los dos tenemos una vida hecha en el momento que yo te conoce pienso de que he nacido de nuevo entonces te propongo de que los dos hayamos nacido aquí en este crucero y que ninguno le pregunte al otro como era la vida antes de cada uno como forma de preservar la armonía de la pareja nuestra historia arranca acá y entonces tú sabes que yo lo he pensado pero no me parecía prudente sobre todo propuesto por una mujer y menos con un italiano el hombre siempre quiere saber la historia de la suya mujer de la suya mogeles más siendo italiano con más razón dice pero el caso mío es particular y es un hombre amplio generoso de criterio hombre de mundo dice y confirmamos la promesa de que en este momento hemos nacido y nadie le pregunta al otro por nada que haya ocurrido antes y así van para adelante hermanos se casaron van de luna de miel a un hotel de cinco estrellas balcón interior en forma de media luna piso octavo se asoman miran para abajo en el medio del parque interno del hotel una piscina con un agua tan celeste como transparente y ella le dice dice Francesco no te enfadas desde que nada un poco antes de no dice porque si tiene apur más es tu gusto es mi debilidad dice yo te espero no te enfadas que no te acompañe a mi no me atrae el agua no no dice entonces ella se pone el traje de baño baja con la toalla y cuando llega abajo le hace Francesco y ella Angela y ante los ojos asombrados del marido la mujer se saca la toalla y se tira a la piscina y entra a hacer maravillas en la pileta era una nadadora exquisita pero todos los estilos y él pensó para dentro dice como me he casado con una campeona olímpica como no me lo ha dicho y esta iba para el costado para atrás para adelante de pecho de mariposa de pata para abajo pata para arriba era una cosa de loco y este pensó con cierto egoísmo más dice que maravilla pero con cierto egoísmo dijo esta va a venir morta cuando viene y no cuando llega ella era una lechuga y se venía secando dice Francesco te agradezco tanto tu paciencia más dice era un gusto que me quería sacar hacía tanto que no nada más estoy contenta y dice más me lo dice tan naturalmente y tan sencillamente más dice que como es la cosa que es lo que acabo de ver una sombra campeona olímpica no quedamos aunque nadie le pregunta al otro que era antes más dice más que tiene que ver una cuestión sentimentale con la cuestión deportiva pero una cosa trae la otra y mamá dice no me deje con la espina yo quiero un poco de esa vela no quedamos que ninguno le pregunta al otro que era antes no dice no no me hagas y yo te prometo que sea lo que sea yo no me enfado usted lo promete palabra de hombre te prometo siéntete se siente dice la tua molle tu mujer tocando ese pecho antes era una trota calle blanco se quedó el tano más dice que tiene que ver esa barbaridad con lo que yo te pregunto sobre tu habilidad para nadaciones dice porque yo era trota calle pero en venecia y a mi me cuentan estas cosas que pasan por ahí escuela un aula con 50 alumnos el maestro que tenía códigos propios para manejarse con los chicos en vez de decirle a ver usted Martínez a ver Domínguez a ver Ángel Vos los tenía numerados del 1 al 50 entonces a ver el 23 ahora el 37 42 a ver y cada uno tenía que saber su número y un buen día le dice bueno mañana voy a empezar en orden correlativo por el 1 y voy a terminar por el 50 y cada uno me tiene que dar un color el que repita un color está aplazado empiezo por el 1 termino por el 50 está claro un color los que ya están dichos ojo con repetirlo o que están aplazados el 50 una calentura tenía llegó llorando a la casa y la madre dice ¿qué te pasa? dice que el maestro dice lo que se le ocurre dice que mañana va a empezar por el 1 y va a terminar por el 50 y cada uno de nosotros tenemos que decir un color cuando llega el 50 ¿qué color voy a tener yo para decir? la madre dice tranquilizate tranquilizate hay una cosa que vos no sabés porque sos chiquito que hay colores que los chicos no saben yo te voy a decir un color que por ahí hasta tu maestro lo va a tener que pensar sí pero tiene que ser un color que exista porque si no igual yo voy a ir preso ya te voy a decir un color que existe pero que no lo va a tener en cuenta nadie ahora eso sí ni lo escriba ni lo repita en voz alta porque te lo van a copiar los compañeros ¿y qué color es? azul cobalto ¿y eso qué color? ¿viste que a vos no lo conocías? porque sos chiquito pero es un color azul cobalto entonces vos metételo acá ahora azul cobalto repetite así azul cobalto cuando llega el momento estate tranquilo que hasta ese momento nadie lo va a hacer y te parás lo mirás azul cobalto se va a caer de espalda y empezó mientras tomaba la merienda azul cobalto azul cobalto azul cobalto azul cobalto empezó a hacer los deberes y azul cobalto y hacer los deberes azul cobalto y azul cobalto la hora de la cena tomaba la sopa y azul cobalto azul cobalto era de rezar antes de acostarse y Padre Nuestro que te guía azul cobalto y azul cobalto y Dios te salió y azul cobalto y azul cobalto y se levantó con azul cobalto y se cepillaba los dientes y azul cobalto y azul cobalto el asunto era no olvidar manteca en el pan y azul cobalto y azul cobalto café con leche y azul cobalto y juntó los útiles los ató con un cinto y los iba revoleando para la escuela azul cobalto azul cobalto azul cobalto y llegó a la escuela y se formaron cada grado con su maestro en el patio interior aurora izada de bandera y después cada carancho a su rancho cada escuadra a sus aulas y entran y el maestro dice no vayan a creer que me olvide empezamos con los colores ojo el que repita un color está aplazado está entendido número uno blanco número dos verde número tres amarillo número cuatro azul azul cobalto azul cobalto azul cobalto azul cobalto pero era azul lo más digo por ahí por el siete el ocho uno dice negro bien y en el nueve otro dice negro ya dijeron negro negro a sabache está bien es una variante por el quince más o menos otra vez vienen con los colores azul ya dijeron azul y el otro y esperaba a ver que azul eléctrico está bien adelante adelante azul cobalto azul cobalto azul cobalto azul cobalto por allá otro negro ya dijeron negro noche está bien es una variante muy bien adelante y por ahí otro allá por el treinta y tanto azul ya dijeron azul que azul temblado azul celeste azul cobalto azul cobalto y faltaban dos nueces el 48 el 49 y él y el 48 se pone de pie y dice anaranjado y el 49 era un negrito bien negrito mota mota pero bien negrito y se para el negrito y dice azul cobalto y este le sale el alma negro y dice negro que negro piojoso y el otro donde él se pone protagonista dice cada negro grandote como yo pero es grandote liberal entra un consultor y dice doctor yo vengo a ver que hay un problema de garganta tiene que pasar la habitación de al lado tiene que desnudarse tiene problema de garganta tiene que pasar la habitación de al lado tiene que desnudarse tiene que abrir la boca yo desnudarme para qué tiene que abrir la boca porque a mí acá tiene problema de garganta no escuchó ven acá quiere que atienda y si tiene que pasar la habitación de al lado tiene que desnudarse pero si yo tengo si no no atiendo y se va a la habitación de al lado saca la ropa queda en traje de Adán y le dice otro tiene que ponerse en cuatro patas pero que tiene que ponerse en aquella esquina esquinado sobre la esquina de la habitación bien estirado ahora pase para el medio de la habitación primero paralelo a la pared ahora mirando para acá ahora esquinado en esta otra pared acola para allá cabeza para acá bien estirado venga un poco más al medio de la habitación ahora primero así después así y se arrotó el otro dice vos está loco tengo un poco problema de garganta me hace desnudar me pasea por toda la habitación que piensa no se pasa a comprar una mesa negra no se como me va a quedar y dije elefante y me acordé de un cuento para chicos cuento de animalitos porque a los chicos les encantan los cuentos con animales porque gracias a Dios los chicos tienen intacta su capacidad para la fantasía en el medio del África dice que estaban tres elefantitos haciendo planes para el futuro un elefante le dice al otro yo cuando sea grande quiero tener la trompa más larga que la de papá y el segundo le dice para qué pasar la mitad del trabajo o ser el doble de trabajo la mitad de tiempo como que y con una trompa más larga en vez de arrancar de un árbol voy a arrancar de a dos voy ganando tiempo y le dice el otro a mí me gustaría también tener la trompa más larga porque te olvidaste un detalle las patas más fuerte porque papá tiene patas para firmarse para arrancar un árbol por eso tiene trompa con solo árbol así que si querés arrancar dos árbol tenés que pedir además de trompa larga pata más fuerte tenés razón dice pata fuerte y trompa larga y el tercero en discordia dice yo cuando sea grande dice quiero tener las pestañas bien largas le dice para qué no se dice mariconería es mía no hay buenas noches muchas gracias muy amable voy a hacerle una pequeña aclaración además de darle la bienvenida agradecerle la presencia está fresco está más para quedarse en la casa realmente hay que tener ganas yo si fuera usted no hubiera venido así que voy a tratar de justificar la la corajeada esta de ustedes verán que hay un micrófono acá otros ahí otros allá estamos grabando ya algunos más o menos saben los puntos que calzo y seguramente alguno me va a inaugurar también hoy porque están los invitados o sea los que vienen porque los trae el amigo están los fanáticos viste que lo traen al otro y y el otro como le prometieron que la salida van a cenar viene pero no sabe bien de qué se trata entonces les paso a explicar soy un narrador de uso y costumbre a veces hay gente que por lo que yo hago en televisión o lo que hago o en radio o lo que me escuchan en los discos por ahí a veces los presentadores por ahí dicen con ustedes uno de los grandes cómicos argentinos yo no soy cómico soy un humorista porque tengo nada más que la palabra como elemento para comunicarme con ustedes yo no doy vueltas carnero no hago ningún tipo de pirueta no me pinto la cara entonces hago humor pero el humor a veces como es de la palabra o por medio de la palabra también lo confunden con el contador de chiste cuéntese un chiste y yo puedo contar un chiste le voy a contar tres o cuatro y los voy a volver locos pero yo apunto a otra cosa yo soy un narrador de cuentos es lo mismo no es lo mismo el chiste es una cosa brevísima efectista sorprendente porque este el chiste apunta a eso bueno siempre el humor es sorpresa pero en esto en un breve tiempo por ejemplo para una esquina dos amigos esperaban el semáforo un auto que para porque el semáforo se corta y antes de cruzar le dicen miralo ese es el auto el que está dentro del auto ese cuando llegó acá llegó con un par de alpargatas rotas ahora tiene cuatrocientos millones y el otro dice ¿qué hace con tantas alpargatas? le habrá pasado a ustedes que de pronto si ustedes hacen dos a la que es esposa hace crochet o teje a dos agujas o borda que es más más raro eso de bordar pero crochet le gusta a las mujeres y el marido está leyendo el diario y cada uno es lo suyo la mujer por ahí escucha bajito la radio para que no molestan los maridos que están leyendo el diario y por ahí el marido una noticia le llama la atención la lee y después comenta en voz alta como para él cuánto le debemos a la ciencia y la mujer dice ¿todavía no le pagaste al doctor? y esas cosas pueden surgir como chistes de cosas impensadas o de pronto sin querer una agresión en este vecino que la ve a la vecina vecina y dice ¡qué sorpresa! me dice mire ¿por qué? no sé pensé que había viajado ¿y de dónde sacó eso? no, y se lo vi a su marido hace un rato tan contento y en esto hay una agresión este ya hay una agresión a la institución ¿no? y este que les voy a contar es un chiste que me trajo un amigo de Hungría tengo un amigo húngaro que vive acá y para que vea que uno no se fija en gasto también le voy a contar un cuento de Hungría una señora en Budapest que le dice a su médico doctor a su criterio profesional con experiencia y siendo mi médico de confianza con total sinceridad quiero que me diga para usted ¿cuál es el mejor anticonceptivo? dice para mí con toda sinceridad señora el vaso de agua y ella le dice ¿antes o después? no, no dice en vez de ¿está bien ya? bueno entonces vamos a ir a mi trabajo trabajo mío es hablarles a ustedes del humor popular ¿y qué es el humor popular? el humor popular es el que generan ustedes mismos que a veces no se dan cuenta están en una mesa de domingo con amigos o con algún pariente surge alguna broma y una broma de uno a otro y viene la réplica el rebote ese humor de ping pong que pone en gimnasia de mental al interlocutor y a veces surgen cosas graciosas oportunas y sobre todo lo grato es cuando se lo equilibra con el buen gusto ese es humor popular y yo quiero hablar de ese humor porque ese humor es una forma de identidad estoy hablando de nuestro humor el humor popular nuestro el humor popular es hijo del ingenio el ingenio es socio de la inteligencia y la inteligencia es un don de Dios ejemplo de esto los sobrenombres entre ustedes debe haber gente que tiene sobrenombres yo no creo que lo hayan contratado a mesa y lo hayan llevado al barrio y lo pongan el sobrenombre no es cuestión de libretistas esto es cuestión de amigos compañeros de club compañeros de trabajo compañeros de oficina de fábrica compañeros de la escuela compañeros del colegio porque tienen que ser observadores de la personalidad y en dos trazos muy graciosamente pintaron la personalidad o el físico o rasgos sobresalientes de esa persona pero tiene que ser en un sobrenombre no pueden hacer una novela con eso ejemplos estuve en Ramallo hace 10 días 12 y fue un club contratado por un amigo me atendió un mozo esperando a que me tocara el turno de actuar porque estaban cenando era una cena show como dicen o sea que después de que cenaban iba yo a hacer la mariqueta entonces cuando me atiende el mozo y va a buscar una botella de vino para tomar una copa y con los de la comisión los de la comisión se entran a reír y se ajusta le tocó el más bruto ¿qué? y el mozo que te atendió es brutazo cuando siente que le dicen en el pescado y yo que tengo el oficio de hacer reír y buscar estas comparancias no le encontraba el simbolismo ¿por qué si es bruto pescado? porque lo único que le sirve es el cuerpo la cabeza hay que tirar o de pronto se meten con el físico cuando un tipo es gordo completo y grande vos le decís gordo y ya estás cumplido pero cuando es un gordo desparejo como el gordo Ojeda un amigo mío que era ancho de anca era gordo desparejo era relleno de acá de las ancas y le decían botella pomelo que tenía toda la pulpa en el asiento y podría quedarme acá hasta hasta el otro sábado con los sobrenombres pero yo apunto también a mostrarle otras formas del humor popular que son a partir de este ingenio que anda suelto entre nosotros y vamos a arrancar desde abajo los chicos desgraciadamente los padres de chicos en edad escolar no tienen todo el tiempo que quisieran para ser observadores de esas ocurrencias de los niños porque en la edad escolar tienen esa mezcla de ingenuidad de picardía de inocencia y a veces hasta un poquito de maldad porque es una mezcla de ángel y demonio el niño y estas cosas son lindas rescatarlas para contarlas de pronto te dirán ¿y por qué? porque los chicos no especulan con la verdad la dicen y no son diplomáticos para nada ellos dicen lo que les parece que está bien no lo que queda bien y los grandes somos al revés comúnmente decimos lo que queda bien para no molestar y los chicos no y ustedes denme un ejemplo le doy un ejemplo que le habrá pasado si tienen un chico de 5 años que ya entiende pero no comprende demasiado y usted lo lleva de la mano ¿qué es 5? 4 y va por la calle y dice ¡mira la gorda! y dice ¡cocha esto que te reviento! claro es una imprudencia de parte de él porque le hace quedar mal a usted pero el tipo tenía razón era gorda la que venía que no está bien que lo diga son 20 pesos aparte pero era gorda la tija una dejada mía que yo tengo 4 años voy a ver la Mar del Plata y viene y me ve y me habla como yo no tengo hijas mujeres entonces me babeo con las gurisas así porque me encanta la ternura de las nenas y la tenía en la falda y yo estaba encantado y por ahí se retira así y me mira y me dice ¡qué nariz larga que tenés! y la madre la quería carnear y entonces le digo ¿qué le vas a decir? ¿que soy ñato para afuera? dejala porque si no le va a modificar la verdad la nena esta que viene llorando de la escuela y el padre dice ¿qué te pasó? la maestra es religión me puso una mala nota y me amonestó ¿y por qué? porque yo no le quise dar el brazo a torcer a ella ¿el brazo a torcer en qué? no le quisiste dar no, que ella decía que Dios podía estar en el sótano de la abuela y yo le dije que no pero muy bien puesta la mala nota y muy bien amonestada estás porque vos desde que sos chiquitita y entendés algo ya te vinimos explicando con tu madre que Dios puede estar en cualquier parte y muy bien puede estar en el sótano de la abuela sí, pues la abuela no tiene sótano y eso es lo que no le dejaban decir en la escuela ella quería decir que no podía estar ahí porque no había sótano en la abuela una sobrina nieta mía le dijo a la madre yo no sé para qué le pagan a los maestros si los deberes lo hacemos nosotros y siete años y tenés que tomarla como eso son siete años es una reflexión acá debe haber alguna docente algún docente tiene que haber habrá tenido alguna vez primer grado nunca los maestros de primer grado tienen un serio inconveniente primer grado segundo grado hablarle a los chicos de algo que tenga que ver con cifras ellos saben que mil es mucho pero no saben cuánto es pregúntele a un chico de esa edad qué tal estuvo tu cumpleaños lindo muchos invitados como mil eran catorce pero como le llenaron en el departamento para él eran mil porque era cantidad nunca había visto tantos chicos adentro no entraban y este era el problema del maestro de la historia mía le quería explicar a los alumnos que no sabían de cifras la densidad de la población china y cómo le explican qué le decía que son más de mil millones como no tenía herramienta para explicarle echaba mano a ciertas a ciertas formas expresivas que tenemos nosotros en las provincias para ponerle más fuerza a lo que queremos decir usted sale de acá 20 kilómetros 30 de acá a cualquier lugar de las afueras de Buenos Aires le pregunta a un tipo de la zona si ha llovido mucho y usted le pregunta dígame llovió bastante por acá y si ha llovido mucho él no le va a decir tengo entendido que la precipitación pluvial osciló entre los 100 y 120 si es paisano el tipo lo va a mirar y va a decir ¡ah! y con eso usted ya sabe que por ahí en auto no puede pasar es el poder de síntesis que tiene nuestra gente y el maestro echaba mano a eso le decía ¡ah! no tienen idea chiquico las cantidades de chinos que son los chinos pero chinos a roletes son los chinos pero usted no se imagina la cantidad de chinos que son los chinos hormigueros de chinos pero muchos chinos pero cantidad y le ponía fuerza y lo aflautaba al término para que sean muchos chinos y por ahí se le enciende la lámpara dice para que se den una idea de lo mucho que son los chinos calculen cada vez que uno de ustedes respira mueren dos chinos y al ratito el Pablito estaba agitado y el maestro dice ¿qué te pasa Pablito estás tan agitado? y dice estoy matando chinos pero de pronto tienen ustedes la viveza de un chico como para autodefenderse de la agresión de los grandes los adultos a veces le hacemos preguntas a los chicos sin darnos cuenta del daño que le podemos hacer ustedes vieron que hay vecinas y vecinas y hay vecinas que son metidas acá debe haber y la vecina que es metida es chismosa y la que es chismosa para ser chismosa necesita información y el fin justifica los medios le importa tres pepinos por qué lado viene la información lo que no averigua con los grandes se los sonsaca a los chicos y esta era una gente nueva en la zona y ella no había averiguado del todo mirá la agresión de la pregunta esta lo para el chico y dice ¿cómo es eso che? que vos sos tan morochito y tu hermanita tan rubia es decir que el pibe era bispaula barajó en el aire la pelota no le dejó ni picar dijo porque mamá me tuvo antes teñirse a mí maestra de Córdoba séptimo grado a turno mañana a ver enriquito párate querido el resto de la clase atentos por favor enriquito presta atención a la pregunta que te voy a formular de los personajes de la mitología reitero la pregunta para que no haya confusiones enriquito de los personajes de la mitología qué diferencias existen entre orfeo y morfeo riquito y para mí dice que a orfeo le estaba faltando una m y al otro le estaba sobrando opinión personal tiene que ser cordobés para contestarle pero tengo versión santiagueña también maestro varón de pie frente a sus alumnos Esteban parate hijo que te pares el resto de la clase atentos che Esteban quiero que me digas cuál es el futuro del verbo bostezar y si cuál va a ser dormir los varones mayores que tenemos relaciones de afecto con un niño compromisos afectivos porque es el nieto porque es el hijo porque es el aijado o el sobrino a quien queremos mucho cuando llegan los compromisos de los regalos ya sea para fin de año porque pasó de grado porque cumplió año comúnmente los hombres caemos en un lugar común cuando vamos a regalarle a un chico una pelota encantado el chico también pero tenemos que ser conscientes de lo que acabamos de hacer regalar una pelota tenemos que tomar de vida cuenta que a partir de ese momento para ese chico cualquier lugar es cancha y que el jarrón de la abuela hace que usted atesora con tanto afecto y tanto cariño porque la eligió entre todas las nietas a usted para dejarle ese jarrón que viene de generación en generación a usted es el jarrón de la abuela para el chico es un jarrón porque él no tiene incorporado los valores afectivos de los objetos porque es demasiado pequeño no tiene recuerdos armados y ni siquiera conoce el significado de la palabra nostalgia eso le pasó al Pedro pelota nueva le ven regalado picaba que era una maravilla y él había visto por televisión cuando le tiraban los centros a Maradona que se pegaba un salto en el aire se ponía de costado así una media chilena y la reventaba contra el arco él la quería sacar igual le hacía picar se ponía de costado y le erró dos o tres veces pero una la calzaba bien calzada con lo lleno que le empeine la calzada y la reventó contra el jarrón y se aventó el jarrón de la uva la madre a las de de generar pero la ocurrencia de venir a jugar acá dentro del comedor pero vení para acá vení para acá que te voy a matar te voy a matar vení para acá y el otro era travieso pero no bobo aquí iba a ir si lo iban a matar agarró para el otro lado y la madre atrás y a correrlo por el fondo el changuito la cuerpeó y se fue por debajo de las patas de la mesa y se fue para los pies del fondo y se zambulló debajo de la cama ancha y la madre entró tranquilo más bien saliendo no se podía agachar gordita salí de ahí salí te digo y el otro está bien no salgas ya vas a tener hambre y vas a salir y te voy a reventar de un sopapo de esa promesa tan tierna el Pedro se quedó bajo la cama y la mujer hizo lo que habrán hecho muchas de ustedes más de una vez esperar que el marido vuelva para que haga de ogro con el hijo pónganse la mano en el corazón y reconozcan porque hay un alto porcentaje que hace eso o sea que no había tocado el jarrón lo dejó ahí con la pelota al lado marido después está todo el día afuera espera que al entrar la mujer le diga ¿qué tal viejo? ¿cómo te fue? ¿cómo pasaste el día? esta ni lo saludó dijo ahí tenés la obra de tu hijo piensen eh hagan memoria si no lo han hecho ¿viste? cuando saca 10 el nene mirá lo que sacó mi nene ahí es de ella sola pero cuando se manda alguna macana a tu hijo dice ¿qué es lo que hizo? y no estás viendo el jarrón de la abuela lo reventó con la pelota que vos le regalaste ¿eh? allá está allá está en el fondo de la casa en la pieza del fondo debajo de la cama andás a calo porque le tengo que pegar un sopapo porque estoy atragantada bueno dice pero cálmate no me voy a calmar andás a calo dice pero no te pongas así yo me pongo como quiero claro el otro viene frío de acuerdo la que está caliente es ella y él si le agrega leña al juego se arma una fogata que no la pagan en toda la noche entonces hace desamoreo ¿viste? tranquiliza la jugada bueno esperate ya lo voy a sacar y va a convencerlo al Pedro que salga debajo de la cama para después él ponerse al medio para que la madre no lo reviente de un sopapo y se tira de panza y el Pedro lo ve que el padre se tira de panza para meterse debajo de la cama y le dice ¿a vos también te quieres fajar la vieja? y esto que les voy a contar ahora tiene una pequeña historia que arranca ya por 1980 yo estaba haciendo un espectáculo en el Bagüen que se llamaba de entrecasa con los cuatro de Córdoba y paraban ahí unos músicos de España que habían venido a acompañar a Carmen se dice y empezaban a buscar sin haber mirado los letreros a un tipo que se llamaba Andresina traían una carta la carta la había mandado un colega mío español en la que me me explicaba que mis discos habían tenido gran difusión en España sobre todo en el mundo de los colegas y si vería con agrado que venga a visitarnos pero le advierto que si viene trate de no contar ninguno de los cuentos o de los chistes dice de esa colección de discos porque ya los hemos usado a todos yo mismo dice he grabado algunos de sus chistes y me pareció muy honesto de parte de él ese señor se llama Eugenio un colega mío catalán que vino a visitarme en diciembre último o sea ahí arrancó la amistad conmigo por carta le contesté me pareció muy muy franco y después lo fui a ver a España y después él me vino a visitar acá y acá se dio a la inversa él que tomaba los cuentos míos y los achicaba y contaba al final hacía chistes él me trajo ahora unos chistes y yo se los hice de goma tengan la seguridad que cuando él escuche esto ni va a saber que es de él ni lo va a reconocer porque yo lo cambié estaba cambié país circunstancias personajes todo pero quiero tener el mismo gesto que él tuvo conmigo en su carta con ustedes contarle que esto la materia prima de esto es de Eugenio y es un maestro frente a sus educandos de la escuela primaria dice queridos alumnos en el día de la fecha se incorpora a nuestra clase un nuevo compañerito pero no es un compañerito como en otras oportunidades que vino de otro barrio de otra escuela de provincia o de otra ciudad este es un compañerito muy especial pongan atención a lo que les voy a decir viene de muy lejos viene de oriente concretamente viene de Japón y si bien es cierto que los padres de Iso Suzuki que este es el nombre de nuestro nuevo compañerito sabían ya desde hace un año que iban a venir trasladados a la Argentina por la empresa donde trabaja se preocuparon en mandarlo a su hijo a que estudie historia lengua y costumbres de nuestro país yo no creo que en un año haya tenido tiempo incorporar tantos conocimientos como para sentirse uno de los nuestros acá va a estar nuestra tarea a partir de hoy y en este aula vamos a poner de manifiesto la tradicional cordialidad y hospitalidad de los argentinos para que Suzuki no se sienta tan lejos de su tierra que se empiece a sentir en casa así que vamos a recibirlo con un caluroso aplauso y se cerró en un aplauso el aula y Suzuki agradecía con ligera inclinación de cabeza y sonrisas permanentes que siempre se ríe y el maestro dice bueno Suzuki esta es tu aula yo soy tu maestro esos son tus compañeros y tu banco es el cuarto de la derecha al lado de Daniel y cuando Suzuki iba hacia este su banco ya se puso de manifiesto la efusividad de los argentinos ah Suzuki viejo una espalmada que lo arqueaban al Capone y el maestro dice bueno que este calor humano se reitere en cada recreo pero acá terminó la fiesta señores terminó la fiesta de la presentación volvemos a la clase todo el mundo bien sentado mirando al frente las manos sobre los pupitres quiero que me digan que personaje de la historia y en que año dijo esta frase serás lo que deba ser serás lo que deba ser o si no no serás nada entraban a mirar entre ellos y con los ojos se preguntaban unos a otros y el otro con la cabeza y estaban los otros los que no miraban al frente para no encontrarse con la mirada del maestro y por elegir a ver vos entonces esos miran para abajo y dibujan con el dedo arriba del pupitre hacen todo un círculo como si fuera una espiral y se logean de costeleta pero nunca de frente y en ese silencio propuesta por la ignorancia del tema surge alguien levantando la mano pidiendo para decirlo ¿quién supone que fue? Suzuki y el maestro dice Suzuki creo que no has comprendido bien la pregunta así que quedas liberado de contestarlo liberado de contestarlo y Suzuki dice no señor le entendí perfectamente se le agrandaron los ojos al maestro dice bueno siendo así te pones de pie contesta la pregunta y si la respuesta es correcta no solo va a ser para él el asombro sino que sobre todo va a ser para el ejemplo la cargó de ironía la frase y realmente ante el asombro de todo Suzuki dice esa frase pertenece a un general argentino del siglo pasado libertador de tres países de América general José de Chamartín año 1812 se quedaron blanco hasta los bancos muy bien Suzuki tome asiento muy bien y aprovechó el maestro para verduguear a los alumnos se dan cuenta señores se dan cuenta cuando yo insisto hay que ser aplicado hay que estar atento hay que estudiar se dan cuenta algo tan íntimo algo tan caro al sentimiento de los argentinos algo que dijo el propio padre de la patria y quien contesta correctamente un japonés recién llegado háganme el favor señor y se sintieron tan basuriados que de atrás surgió la réplica japoneses repodridos y fue tan alto el tono y tan claro lo que dijo que el maestro no pudo obviar la cosa no la pudo pasar por alto y puso las manos en jarra y dice ¿quién dijo eso? y desde el fondo más claro que antes todavía dice general MacArthur 1943 y dice que había un correntino peluquero él paraba en la puerta de la peluquería pata a la pared así porque no había clientela y cae uno de los que dirían los porteños de la pesada y viene y dice ¿vos sos el peluquero? dice sí señor entra para adentro y cuando entra para adentro el presunto cliente se saca el saco a propósito saca el saco para que quede la vista bruto 44 en mi hueso se tiene una cintura así nomás a presión contra la faja y el cinto se sienta en el sillón saca el revólver lo pone en la falda le dijo quiero que me afeite pero te aviso la menor raspadita o tajito te reviento de un chumbazo como no le dijo el tipo y le puso su trapo blanco y lo entró a jabonar chiflaba entre dientes y todo quedó asombrado el matoncito este te felicito che primer tipo que no arruga ante la promesa de un plomo contra ceja y ceja y lo mira el que le quiere el que le decía tendría que preocupar es usted y aunque donde vea la primer gotita de sangre sigo de largo y usted de hueso me voy a dar pesado a vos